wey por eso te pregunto por eso a poco tengo que seleccionar estas mierdas no sé qué mierdas cuál de que es para niños que no es para niños si no le gastan toda la mamá a tu tampoco bueno creo que yo creo que anda matías que pasó matillas que andan haciendo andamos aquí compitas hasta madre de aquí desde detroit a ver a dónde los dos grandes sale el machetón de allá de la de la tienda y nos vamos me puede servir invitación de amigo no way de ostras que te rías machete porque te ríes wey saluda me perro salud saludos que chicos vamos a esperar que el machete al machete donde está el machete ya estabas aquí conmigo machete no te invito a estaba a un lado de no no sí pero como verga te invito mejor en amigos tal puto machete no me sales wey no mames no es que pedo que la acción de que no se me diga aguanten me que ando buscando que el machete no me sale pero a ver una después para invitar a que está el pendejo te digo que está esto y digo ya te invito a la cálaca buenas noches oye cómprate el de crudos ahora le chido compita ya lo tengo wey lo estuvo jugando antier si quema o que vamos a ver en la si patina la llanta ayer en como que va hoy lo mira su nombre nos vamos a dar en esta pinche escalade compas vamos a esperar machete que venga ya machete está ahí atrás y que no se escuche todo van a huevo que se escucha a las 75 por lo que el mes away por la calaca saludos de venezuela ha sido chido pich fran castillo vamos a esperar que el machete dice que no más trae un carro hasta donde vamos a dar machete pues no se vamos a un lugar donde hemos desbloqueado para un saludo para el machete también hay que ver que lo pinche cana no chingón por toda la orilla de arriba o que por toda la nieve ya hemos ido no no ya no lo tengo bueno pero vámonos vámonos primero hacia hacia la esquina de arriba a la izquierda mejor vamos los primeros a la esquina de arriba a la derecha porque no tengo una creación torino a cada día marca acá día bueno nos marca el crono main o catarata a las cataratas de las cataratas de negra ver qué pedo y la ruta sigue la marco se te marca tío no no se llama un niño eso es una vez fíjate si se te marcó amo no pero bueno marca ya donde tengo los cataratas de negra estaba a la derecha si me lo marcó ya me lo marcó decidete salud con la verte y el machete es el juanito y quedó pichón andando saludos en los bandas vamos pues en lo paso automático compasó y no traigo este volante porque un marica no quiso jugar con volante y que por mí no vas a jugar con volante a que verga bueno mames siempre se me olvida que ese no es el estar de aprieto el home de opciones a ver vámonos donde vergas que estás pero pero me dejamos a nuestra madre a los cambios no me llevó la verga el tren creo que no le meten le contó ahorita vemos ahorita vemos este automático guardar a huevo ahora sí vamos dale dale te sigo a ver cuánto corre tú roja y lo corre un chingo el vato loco y el machete se lo llevó el tren si no está bien meco hay es para que por acá yo lo tengo en el modo de manejo en experto como lo tienes tú cuál es el freno de mano el hermano creo que es él no se ve el cuadro ok en primera persona no compas que es lo chido el primero lo llevas aunque no en primera pero no es lo chilo ay cabrón qué tal se escucha y compitanse el machete yo el juego le subo algo le dejo así que pasó y díganme qué pedo a su pincha madre está todo me como se te pone un modo experto pues así está cabrón no sabes ni cómo está hoy está mamá ya esa madre corre cuando trocó la mía en mi casa de tu carro web una mamá me dejaste no está trocando corre y creo que no puedo cambiar no puedo cambiar ese correo sin normal no sé a ver parate a su puta madre me están de la verga se supone que si debería no haber para mí es el azul es el amarillo cabrón porque yo traigo dos rutas para el azul el marilón y sí saludos al pro santiago como desmarcó porque traigo dos pinches un garaje móvil será aquí hay el motel mota ser que arrasar el chingón o si huelga sin garaje móvil y te cambia el carro ok estamos compartir en que varas dato puteado pero ahí está llegué temprano ahí a dejarle sobre mi tele porque ustedes escuchan pero yo no a fija ruta a ver un policía güey chócalo animales como chingón chingón a driftear este huella debe de correr a ver o no perro si se escucha bien todo ahí quedó dale dónde estás que ya no te veo atrás pero qué carro agarraste un nissan pago ya sé cuál traes ventele pata pues a ver si sí no así ya no te alcanzo perro no mames debes de ir ahí vienes en putiza ah pero no le vas pisando todo le voy pisando todo wey pero pues apenas lo voy encarregando puta madre la chava y se va a volar mi pinche cofre compas que se vuelve con el aire a ver qué pedo saludos calaca que pato que pato compita saludos pinche luís daniel y el fran castillo y toda la bandita que anda por ahí guachando saludazos saludazos dice ese juego lo piden empecé o lo están o en que lo están jugando en lo tengo en los dos si compita el telete el título dice en ps4 no sé si el machete también le puso que emplee 4 pero yo sí le puse que emplee 4 pero en sí en sí a mí me gusta más el 1 que el 12 está más rudo no sé por qué pero si me gusta más el 1 de sus pinches botes a la verga y luego se derrapan y chocando cabrón y cómo se derrapa como estás pendejo no mames es el amarillo sí sí dale para acá quítate cabrón no puede desmarcar el azul no creo que el azul no se te quita porque él o es un río el que me aparece a mí enfrente ah es que tú marcaste una misión wey por eso estás todo meco oh métele métele yo te sigo sin pena métele papu chocón le dicen qué verga si no voy chocando a la verga se me derrapó venga su pinche cabrón victoria una manita pendejo que es diferente ira 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 en el pastito papu no hombre ira 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 vámonos 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 dice donde dejaste a la burra panzona no pinche burra quiero que se aparezca por aquí ya para banearlo compa para que ya no pueda entrar si wey pon una rola o algo como ves ponemos música ponla ponla no compitas ahorita no donde vergas vienes atrás ahí wey wey a 600 metros de ti no 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 te metas a esta mierda que onda que onda pinche Emilio y te quitaron tu mod Emilio que pedo te quitaron tu modcito wey porque no no le dabas van a nadie que paso para que lo querias te quitaron tu mod que mamon eres pues si wey dice pompa no aburrido nada pues si se aburran vayan a poner música compa osea hay un chingo de música en el tutu ponte otro pinche este otro video de música atrás de este y ahí quedo y pones la que te gusta wey sin pena ni gloria para que te vayan para que te vayan para que te vayan dice que bueno rejotitos el 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 que choque oye hey me saludos a los saludos pinche crito aguanten mi banda es que ese juego da asco na mames da mas asco tu pidiendo gta wey jajaja quien es el kurin ah pinche curry no mames puro pinche gta que pedo contigo cuando salga el play 5 compas ahi si de play 5 ahi si no te voy a tener ahi Jajajaj Oigan el machete bien rudo asaludos a los pinche Leomots y a toda la maldita que ando por ahí hijo su pinche mal machete me han putiza eh, no te alcanza ese machete nah mame, si lo tenies bien modificado, yo no lo em mo Espérame es que voy a cambiar mis 2 relances estos 막 acá saludos al machete dj, ahi quedo vámonos que lo voy a cambiar porque esto no corre no mames a quien le digo que no sé no supe qué pasó no mames no supe qué pasó wey que no quité esta madre me dejó a 7 kilómetros wey no mames qué pareces vamos a esperar el pendejado ahora intentar intentar mis huevos y toda esa pinche es que le diera la misión wey esa de la carretera a la que ambas corre corre y en la página de repetir ve como salir alejar marcar desplazamiento rápido con el verde no yo lo que quiero es no toneador móvil no su garaje móvil quítame la quítame la quitar punto de ruta ahí quedó era lo que quería ya no más tengo la amarilla así porque me anda confundiendo bien machín a vernos con este con este si lo alcanzamos al hijo es su pinche madre mirenlo hasta la línea se dobló compás del torque se editó rodríguez salud saludos al capi dice no tiene seis hijos en el xbox no nos dice que anda pinche perro que anda pinche lisbeth casas aquí anda el machete ya listo el que no está depositado porque te reportas si bienvenido compa o ya te diciendo es decir y lo vince lisbeth tienes que saber list que si no te ha mandado ya no te va a mandar porque ya tiene otro digo otra perdón machete es lo que dicen de los envíos wey a ver a qué horas hijo de tu pinche madre saluda mi cama mi carnala a quedó ay 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 cuán juan carlos guerrero singon singon hoy mi pinche la web y corazón no me despierta a las 11 de la mañana espina espinas chocan está chido está chilo tu directo y aquí esperando el pendejazo del marrano ya saben que tenga otra tiene que seguir mandando pues si tienen contrato saludos cordiales alcalá y al machetón dice el miguel ángel los saludos a todas las familias casas exacto a la suegra del machete ya llegó el marrano vamos 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 se me olvida que le aprieto el puto para dejarme el aprieto continuar güey no voy a ser que le puedo el cuadro otra vez porque le quise meter el tren de mano su perra su puta madre través de un venado no nos damos saludos al chiquito hoy ese juego no tiene copia en upstore carros no sé güey este agarrete un viper a perro un 2 pero yo vivo por acá como ven compitas lo quieren de tercera persona o en primera en primera se ve rudo porque obviamente de cofrecita se ve bien culera en primera se ve chingón ya por aquí hay unas piezas del carro y si buscamos todas las piezas del carro güey dale 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 se me olvida si dale 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 vamos a poner nada pues hay que buscar una imagen no en en el marco pero vamos atrás marco sí pero hay que buscar una imagen para irlo buscando pues a ver dime cómo está el pedo porque yo pues es donde ahora es que donde te punta el fundío por ahí está cercano hay que ir acercándose a donde vaya bienvenido germinator cruz al facebook dice esa es la única ventaja de tener a mi pendejo dice la disvedo hoy así porque no pones acá marco ya por aquí por aquí por aquí me marco entonces si es para la derecha o para la izquierda pero pues vamos a darle para acá para acá no es para allá para allá güey por aquí no dice bueno chido 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 bandas chido es más cerquitas hay para acá es para acá dale perro es por aquí abajo por el río o es cruzando el río a ver tú dale por ahí es en el mero marco es en el mero río no no sé pero marcó este verde en verde aquí a la izquierda pendejazo por abajo creo que está abajo del puente güey aquí es donde le punza el rabo de me lo pongo tercera persona para verlo ahí está el carro donde que no lo veo a no mames es del otro lado allá así al otro lado vamos por él dios de gracia es como como se llama el juego de crío siempre eran el título compitas abandonado no se me duerma pues es mi única ventaja de tener a mi lado que ya lo puso acá bien ruda es el juego está en roblox exactamente compitas es el de escape de la presión y que pedo pinche machete no has preñado a la lisbeth ya tenía dos semanas de embarazo no será aquí que hay que hacer pitarle o qué pedo no vamos a acercarte simón ok conforme va tengo una de 20 entonces que busco una imagen para ir a buscar todos o qué dale a ver vamos a ver hijo de su pinche madre para ir buscando todos los papos dice salud que la cae un chingo que no veo los directos del calaca bien mamadísimo a ver de esperarme compitas de demandan saludos que para que me sigue el marrano quien la artillería pesada hay que donde quedó está mejor el 2 yo la venta no lo calado el 2 pero dice marrón que está mejor el 1 a ver vamos a bajar una pinche imagen donde muestre todas estas mamadas cuántas son 20 de simón dijo le creo que no hay una pinche imagen que te muestre todas saluda mi perro leo motos bienvenido compa usted no se agüite es un hot drop supuestamente güey se lleva a maría se juega que pedo es que son un mes rango a ver de la verdad donde andamos aquí les tengo pero a ver dónde andamos andamos a la derecha arriba no íbamos para allá pues estamos en la costa este a ver ahí viene a no se viene alguien pensé que era uno de mis compas a ver cómo va el mapa el pack ok agarramos esta que supuestamente yo es esa así es que vamos para acá no sé si somos tomada ok aquí por aquí hay una saludos a la gente 23 ya te marque la ruta vámonos si el capi vámonos te sigo hijo de casi casi para donde no mames el capi no están jugando vamos así para dónde íbamos dale y la casita se fue con un machete en la panza vas a manejar en primera persona a huevo está bien que no traiga el volante para que lo juegas en tercera también las asco ya mejor duérmete no me marca para atrás pendejazo a mí me marca aquí pues la salida tú porque te fuiste a dar la vuelta al puente estás todo vagoso no 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 así me marcó este güey que pinche freemans quiere fierro que vámonos se va a unir el vato yo creo a la que cuando le dan el espíritu ahorita en corto el mismo miedo que te se me dijo también lo que es quien sabes como un pinche seguro que no estaban peleados ustedes dos nada el machete se siente cuando le digo sus cosas y se va a unos días pero peleados no eso nunca papá si me alcanzan a el vato ya se quedó déjalo pues quién es ese güey si nos dice acá en el directo soy yo con esta madre que fuera multiplataforma cabrón nada güey esa madre de estarse mezclando con los dos box me da roña estaría chingón que hubieras puesto a tu volante voy a ir manejando así con el volantito volé y pérate como me meto para allá güey que salí volando no sé hijo de puta madre como me salgo de aquí pero es a la derecha no? si güey la derecha para agarrar a la izquierda pero pues como salgo de aquí salí volando y ya no sé cómo centrarme a ver te espero hijo puta que anda que anda Agustín Losa como le doy para este saludos pa'l chistoso bro salen al marrano qué pasó que te mandan saludos quién es un challenger simón es el que traigo el otro pendejo también se fue para abajo está atorado güey aquí yo lo traigo de spider mian así dice que dice la lesbeth o si carlos salva que dijo el carlos salva ya viene por su pensión chingón dice quien de los dos es más chingón la pregunta ofende compa saludo me y una pregunta son parejas y se tocan sus partes hey exacto y nos las chupamos también apúrale desgraciado marrano culero pues como chingón me salgo de aquí está todo pendejo neta no puedo caer a la pinche carretera güey ya me parecía ya güey porque ya no supe ni que chingos tiene que hacer ok entonces para dónde voy dale derecho así como vas ni me has visto dónde estoy güey ya te vi perro ya vas a una carretera así dejamos pues todos no veo los dos exacto dónde estás que no te veo atrás 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 el otro es el otro punto es el vato no se le creo que va para el mismo lugar que vamos güey si o mara no no sé qué pedo pero salud saludos pinche lucio aquí andamos al cien o al cien o no estamos esperando machete a su pinche madre que iba a brincar de volada ahí quedó ley quien trae ley ah yo güey creo que le pegué de varios días 37 en su zona permanezcan atentos comprendidos oíla es por aquí ah está marcando algo en rojo marrano aquí si llevamos llegando toda la donde marquemos que ahí está ok aunque sea pinche de marcar no sean más un hot rod wey tú dale a donde yo le marqué de carro dale dice pero me saluda me dice el dinero digital son ahí quedó compa saludos el marrano no mames me puse un poli porque por eso dejo a no mames no 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 qué te pasó bueno dale no quería agarrar ese pinche reto pero si lo agarró oh metalejo de su pinche madre el que hubiera estado chingón ha sido online era el driver san francisco y escaper sus mamadas de que le pusieron que no te puedes bajar del carro fue una mamada ahí quedó mi like salud salud chichando de córdoba chingón compita me dieron saque de oro cabrón ya saque más partes del carro no mames como haciendo el reto la hice de oro me quedo me dieron unas llantas porque me salí de la carretera pero ya no quítate o que se las puedes equipar durante vasca corriendo no si apérame no 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 me sacó a ver qué desmadre te regresaste de seguro mandame la presión es lo que debes de hacer ahí quedó pensé que era el de crudo no 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 es el uno es el uno el uno está más chido y eso que no puso el volante con pase pero el uno está más chingón a mí me la temas el machetito se fue buscando el fierro en las patas sí 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 madre qué pedo este pinche camino culero qué pedo pues así como tú unas verdes hay una policía güey ni pedo ya que recibimos llamadas sobre conducción temeraria en las inmediaciones a todas las unidades localicen al sospechoso de la que se vaya que pasó pinche hierro y no mami yo pensé que estamos muertos cabrón a todos matas pendejas o no mames tus pinche hierro y hace un chingo que no llega por acá we ah no pues perdón y anda de novios otra vez ya hay al machete ya extrañaba que le gastaran la colisión ya estoy aquí marrando donde marcaste no hay ni madres no mames no marca nada no en donde nos engañaron we está todo pendejo no mames se supone que aquí debería de estar aquí porque ya quiera mi pedo vamos a manejar otro lado a ver donde le damos julio césar chávez por lo mío que la marca hacia las montañas pero va a manejar un chingo de rato pero de hielo y la marca hacia donde me salí del planeta espérame vuelvo a marcar hacia el hielo web por esas montañas de acá a ver si éste así este caminito ándale por donde nos mandó cabrón está bien a unos pero vámonos en trocas cuánto billete tengo cuánto billete tiene supuestamente 46 alcanza ni por la chaqueta monos se pata machete y milaya quedó chingón gabriel blas pero qué carros tienes weiss tú nomás tengo este y creo que había agarrado el mustang a la calle pero te lo sacamos allá en la carretera y en la carretera y ni qué pedo pinche lisbeth te vas a comprar el play 5 que se lo van a financiar por el pack el machete luego la serie fría sabe que ya está pagado y esa mamá era un oso a la verga a ver si chequeate qué caros tienes el mustang y este hijo de su pinche dale pausa y de ahí te dice este garaje móvil cuántos dólares está la play 5 pues va a estar barata compa 500 600 estar como 500 baros en los seiscientos seiscientos las seiscientas me está barata yo piense que va a costar unos mil mil doscientos cuando dijeron que iba a salir cara y aún así dije a tomar por cubre más cara la pinche play 3 si la play 3 la compré por 600 más tax a ver a ver cuál carteres garaje móvil quiero volver a tomar si no 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 garaje móvil garaje móvil tengo este y no con los dos son me gusta si es el mismo carro los dos no tengo más vámonos es el mismo cabrón como ahora mismo pues sí machete tienes carros simón solo el machete que más con carlos a unos al fifa tengo este pero este no corre todavía no confirman el precio y andan diciendo que va a costar esa madre no pero si son sin 550 machete la versión normal mira como que macu vámonos a ver el tuyo que va así a huevo pentejaso mira ven ven párate mira ándale perro irá ahí quedó ahí va la ley o es un vato quizá a la derecha marrón aquí yo vi puto venado muerte perro así está el peor del gamer méxico no me saquito en el peor de ella ya ya es que éste es cuando que me lo aquí todavía no hay pre-order y ella ya 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 todavía no hasta que den el precio No sé de dónde ven tantas mamadas No, ya dieron el precio, pero todavía no están, güey 550 ¿Quién más, güey? Xbox, de seguro Pendejo, güey No lo han dado, pendejazo Ya lo dieron Hay uno de 500 y otro de 580 Algo así Creo que es el de 500 Es el que no trae CD Mirad ¿Te rebaseó o le frenaste? Le frené ¿Chingas a tu madre, marrón? ¿Cómo que 500? Vete a la verga, te lejos ¿Chingas, pero a tu madre, pariente? Porque si le llamamos así, ay, papá, ando chocando La policía, güey Ya, pendejo, güey Putoso, putoso Oh, se fue el perro No mames ¿Ya no lo vi? ¿Te está siguiendo la ley? Sí, güey ¿Me está, mano? Creo que ya lo perdí Atención, el objetivo Ah, a mí, a mí me van a atorar Yo ya la perdí, güey, ya me ensucié el carro Ahora sí que dijera el, el, el El GECO, güey Me ensucié hasta el carro Ese Chris Gamer, saludos, saludos, compita Aguántame que estos pinches caminitos están locos Y me pierdo si me pongo a leer Exacto Julio César, espérame, espérame, espérame Si cierto es un hangues Choque con la de los cazafantasmas, cabrón Hoy yo también por poquito Ah, ah, no mames Me esta pequira Pero cabrón, güey Hasta doble esa madre Nada, pues tú todo Doblas, pendejas No mames, creo que traigo mi pinche vidrio de plástico Y eso me viene doblando con el sol Ah, no mames saludos a los víctor manuel y otra la bandita que por ahí viendo el directo compás saludos a todos desde aquí a nuestro lado hola buenas noches que no fueran al frankfurt lópez pero no te puedes esperarme es que si está muy malo en este juego no lo chocas cabrón no mames pero corre we 230 quedó a 230 corre mi roña la mames y no me alcanza es cabrón yo voy a 150 fíjate 230 250 hoy con con nitro ya pero tú lo tienes en kilómetros si yo lo tengo en millas no mames y vienes a 180 millas samba de corrupción no no te alcanzo que hace 509 511 no al contrario va subiendo más no el estudio corre un chingo tú tenías un nissan chingo no perros que corría y no te alcanzaba yo pero no sé cuál es nada eso era él en el en este forza fue el esfuerzo no era por saber aquí era por favor también el puto marrano del tigre cabrón no 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 voy el tigre nunca tuvo este que sí cabrón que no que la verga y qué tal se va viendo el directo compás la calidad a mí nomás no me alcanza el méndigo puerco no voy a parar en un oxxo para te para te voy a tu córmela saludos y vacar saludos papu pero el pedo es que no hay gasolinerías cabrón estuviera chingón que le hubieran puesto nada pues no quiere también que el huevo todo chido dicen que se medina al 100 y quedó nada este pendejazo no me alcanza igual de las paletas saluda mal machete dicen salud al puto el machete saludos a toda la racita banda después de éste le vamos a dar al red de red de hecho ándale ya para dormirnos ya pago para mí mí y es para mi vida de pinche red no le doy we nada más eres un pendejazo está rudo el juego no tiene de rudo nada a ver tú dices que le quieres dar a juegos con historias ese traigo una historia bien chingona porque a mí me ocurrió en inglés no porque hablan mucho no puedes no es una sinemática chingona si te ponen una misión que tienes que ir de un lado a otro y los weyes no paran no paran de hablar wey no puedes ni correr no puedes acelerar el puto caballo no alfredo que alfredo free fight si él dice free fight a no perdón perdón te ofendí no dice free fight y ella me sale una patrulla vele perro y eso no me va a alcanzar como que a pisa le pisa le ya y a pisa le ya pisa le wey ay cabrón pero es que le apreté acá dice le perro porque ya lo dejo nada te rebasó perrilla a ver y se le pide con chingón néstor garcía toda la bandita saludos y gracias por andar acá cuando vamos a ir a la a la nieve papus miren 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 se pone ahí me la va a chupar que quería un conito dice ahí quedó que traigo las dos bolas pero en la boca exacto ahí si las vas a retener echarle perro hay buenas para los cargos pero hay buenas para salir para que me ibas a alcanzar que quien sabe que todavía quedó un chingo de camino pero usted de lea no me alcanzo ya ya te cambiaste de carro da perro el otro no 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 cascaba animada de parte perro parate perro vamos a hacer un arrancón y así como vayamos vamos a esperar lo que mando llanta y le cuentas perro cállate y apúrate perro que pareces y el machete se fue andale ay me estas chocando pendejo jajajaja ahora si cuando tu directo de 12 horas no no ya no esa no le hago compas a ver cuéntale perro una dos vamonos ah pendejo esta esperando el 3 ay la mames ahora quieres que me pare no denle 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 y vamos pues dices que vienes pero yo no vengo pisando todo aquí anda anónimos luz luz ah no fue wey no pues corre mas ese pero ese es el que traes ahorita o tienes dos viper no 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 trae un viper wey trae otro no hace rato traes un viper no a este si no pero despues lo cambie fue cuando me dejaste y ahorita ya te empiezo a dejar weyira si y luego manejando como ah no mames que pido como un pendejo buenos bienvenido bienvenido a Víctor javier yo pensé que me iba a hacer bienvenido al grupo de los pendejos Pesen 텀�ёзale pues viva el juez jabardo este día a su pinche madre es más ya para dormirnos y para para que nos falten al respeto vamos a irnos al del gusanito y este que la tortillería mañana la cierran a las 12 que le mandes su billete antes a a luz luna te va a decir a lisbeth y a luz luna empezaron con la l así con la edel en el lomito dice que pero alcánzame perro el web espérate a su puta madre si me dio un punto aquí hay un punto aquí un punto rojo me vale madre sigue corriendo arre a puto no me pegaste perro te vas en tercera qué quieres que primera yo voy en primera perro mira vas haciendo tus pendejadas cabrón vamos a primera huele el pana es que no mames el pana que huele saludos al panas saluda y bien tu nombre compa herrera alex herrera saluda los compitas hay una ley una ley chocó con la perro para tener algo de emoción no me alcanzan güey y ahora resulta que eres don mamón mejor saca el euro de esta madre a su puta madre no pues el de medalla de oro trae un carrazo trae un corvette pero si wey si se fue un putiza medio de cobre no mames que que fuerte para la próxima dale 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 al cuadro porque es repetir 1 no ya te quedaste pa fe 2 y ya me quede el fin hecho a este país y si le trepa güey si le metemos así su de compitas ay Cállese el hocico, hijo de su pinche madre, cállese el hocico. Déjalo en paz, machete tú, si se calle con quien hablo. Ya se salió a la verga el pinche el perro. Ya chocamos, ya chocamos por la mala vibra de la feo, pero ya se fue y ya regresamos al centro. Voy a tener que empezar a jugarlo y comprar todos los carros. Ya te está dando sueño, pendejazo. No, ya traía todo el día, güey. Pero tú no te aguites que hasta las 3 no me duermo. Tan padre estos videos, bro. Ay, quedó compa chingón que le gusten. Pinches basura de videos, hijo de su pinche madre, cállese el hocico. Ay, ya pedo. Yo no subo pinches videos ahí todo envidioso que no les enseño cómo hacer las cosas. Mejor el Gekko, subí la palanca, güey. Mira cómo queda machete. No, te he pensado. No mames, miren, atravesado, de lado a lado. Eso. A ver, vamos a esperar a que llegue el machete. Mientras digan, voy a mi arbolito. No, 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 no. ¿Puedes? ¿Está mal? Esta. ¿Afero? Afero. Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Cállese el hocico Hijo de puta 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 Pinche el freo mamon ¿Qué es lo que has ido? ¿Eres una mamada perro? Contéstame pinche Alfredo ¿Dónde estás pendejo? Justo Alfredo Chingas a tu madre Alfredo Por dos Y lo mismo digo yo pendejo Chingas a tu madre Alfredo Chingas a tu madre perro Chingas a tu madre perro Que chingue su madre el Alfredo ¿Alfredo? ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo de aquí manchete? Dale para atrás Andale wey tu si sabes vámonos Cállese el hocico Cállese el hocico Cállese el hocico El alfredito se fue chupando coñitos El alfredito se fue chupando coñitos Y que pedo pinche Alfredo A la que edad te diste cuenta que te gustaba morder almohadas wey Jajajaja Que mamá Lo que no me gustó es que no hay choques compas Estuviera el pinche No tienes el... este perro no tiene nada wey Mándalo a chingar a su madre Oye Alfredo Que porque no tienes play 4 Jajajaja No tienes el bonus para desear remasterizado No se ve un ratita por eso ¿Que dijo el alfredo? Que... Te la quiero morder Ahí quedo Ya vamos llegando a las montañitas eh Ya las veo desde aquí ¿Qué? ¿Te de ahí? ¡Aquio! 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 Yo tengo la 360 que asco wey No mames si lo presumes Tu también tenias la 360 perro ¿Por que le haces a la mamada? Si pero me di cuenta que era wey La tiré a la basura wey Ahí la tienes de calza perro No mames esa madre no se viene de calza wey Jajajajaja ¿Que onda que onda pinche cisco? Dice ¿Que onda que la cara? ¿Donde esta tu hijo el toxic? Creo que ya le bailo no? No se quien sea ese wey Ya llegamos a la nevecita eh A la derecha padrino Ah no tu no eres mi padrino wey Ya le mando un mensaje Nada para que le mando un mensaje a ese pinche chane que mamo Apenas viene el machete Dale machete Aquí en la nieve en el rancón Ya entramos a la nieve Vente para aca Se me olvida que Que se te olvida Que le quiero pone este Tercera persona Y es el L1 R1 ¿No? Cuéntale Una Dos Tres Mirenlo como remanga el machete Hijo eso Nada mas meto tercera y se queda el perro No no mames lo tienen manual no tú vas a decir que esto sí aquí en el túnel perro y que hago lo brinco pues vente por el sentido contrario cabrón le dieron duros y le dieron como si fuera el machete compas duro contra el muro está chocar con hueso y bien lo de la puta madre me cala quiere pues que quieres que haga un puente aquí que pedo que hay o nada más papo de esta madre y es un padre que buena curva salud desde samoa ahí quedó compas a los años de la puta madre está bueno el pacífico está bien culero llamamos nos vamos a manejar despacio machete para ir viendo bien todo el pedo mejor ay no pues si quieres subirte en mi carro y te llevo para que vayas pendejeando no voy suavecito aquí no hay porque se vayan al control no pero lo pones en auto en estándar y le normalmente es tercer agua o segunda y como lo convierte es estándar al mecánico o la pausa puedes hacer por el poste te vas al engrane y abajo de este pera me pera me para no al caja de cambio de edad manual we y le grabas huella ok los cambios los haces con la palanca derecha para arriba y para abajo realmente segunda y ya no corre más de esta velocidad papos control es automático o manual ahí quedó con colas en los cambios tiene simuladora tengo mi sillón we con la palanca derecha a cabrón no se los no se los confirme para mí pensé que si nada más era no tienes que confirmar cara de mi escroto 6 que pedo con lo pongo en manual pero si le doy cerrar no me lo detecta le tienes que dar al equis o ya más rudo a la velocidad que uno quiere la voz del machete les da reservado del machete vamos a primerita segundita depende de primero que luego les vemos en que le damos hijo de tú oye alfredo que porque no te arregla tu pinche cabina dile que lea el pinche libro no no el de los libros es el ice no yo con pura segundita y voy bien bueno tercerita ya para que no vea muy revolucionado y se va tranquilo igual llevamos en la nieve aquí reportando me dice ángel villegas hay que todo compito es cierto que no no hay machete se me olvidó se me olvidó se me olvidó prendemos machico en banda esa es una mamada no lo machico en dices yo en tercera fondo te quieres ir atrás del policía no mames no pero cuando no lo venía pisando se maneja pero ya en ella en el en el volante otro pedo compasen a ver que a la que machete queda queda que tienes hace manes o dos más el tigre o sea marrón aquí se patina por la nieve banda queda tiene esos que es eso y pues me choco oye pero este juego debería de tener chingón en los retrovisores y no se ven se ven bien se ven con los de gta no creo que los de gta se ven mejor que todavía no pues si se refleja pero la mala pura carretera así se refleja de gta nada nada no los de gta no se ven nada si así se ve wey así es lo que salió mal los retrovisores y a su pinche madre y en el 2 ya se ven chidos o no no siguen igual creo que siguen igual no mames y se resbala machina en la nieve llegamos con los indios wey no te vas a quedar no 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 quiero agarrar esa misión pinche montañitas bien dudas que pedo con el perro fin desde que me iba a detener esa madre no mames no me saques a la verga saques a la verga como de que no ya de fantasma de la ópera no creo que el fantasma me la va a pelar a una vez que son todas las curvas es que te tienes que imponer las flechas a la verga de que eso que ahora sí a mí me dieron creo vamos a ver qué edad qué edad qué edad qué no sé a quítate a la verga edad qué edad tienen ya están viejos siguen jóvenes pues que es viejo para ti we para mí un viejo es del 98 maxi gamer saludos saludos que no machete de dile al calavera que se va a chingar su madre compitas a las nueve y cuarto me voy a rey con la que barre andrés pereza que no aquí en la pinche pereza saludos compa salud al calaverita dice que es una madre cabrón que te pasó güey que te panzón de la aldeis y dice la bandita manda salud a la casa de ceniza salud a los 20 millones de salud hasta en esa compita ya no más como de rapa el equipo y su no te quiere decir a 80 no pudo en putiza no no que te iba a ser bien despacio que querías ver el chile y todo ese pedo o por el gobierno viendo bien no sé tú si no ves yo vengo en primera cabrón en primera velocidad ahí huele de alma pero no era la persona perro bueno el arreglado al mapa bueno bienvenido pedro rojas bienvenido compás saludos para los juegos no hay edad dice nada ya hay un venado es un espejo way no 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 me salí me salí me salí a la verga me van a echar la ley cabrón ahí está no te la echaron en la espaldita y estoy llorando güey denle al falen skype tú qué cuál es ese oye machete tú no descargaste el star wars no no me gusta ese juego lo he visto como lo puede al ice y bueno no 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 mames o sea si tú ves que juega light no te va a gustar nada güey no la temática el juego no me gusta a ver cuál dices tú güey o en el que salió hace como dos años atrás o tres no 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 el que regalaron en el que regalaron en entonces este mes no pero ni lo descargar la corta no está disponible no yo creo que ya no qué onda qué onda yo no también hay cabrón pero me pilotea pelo sin salirte de la lista de la pista no mames de hielo yanke y lo tienen veloz tiano negativo parientes me tengo que ir a la era muy casi lado hoy chido se me olvida no sé el marrano de tener como sus 32 33 años 33 y pues ya me capturaron compañía no tengo edad no mames le di x qué pedo a su el bonito apoyo se fue con lo lecí a le doy para abajo y es para arriba a huevo qué patada machete qué onda ay hijo de su pinche madre qué onda aquí en tzuku fue un putazo me di un vergazo qué otro putazo te espero que no estoy aquí atrás de ti te vengo picando la cola casi casi vienes haciendo tu desmadre verdad cabrón vengo manejado tranquilón en sentido contrario no mames si te vengo viendo desde acá no mames yo fuera policía te hubiera parado perro pero el pito no me lo muerdas porque grito es que te gusta morderlo cabrón es muy mordelón no agarres esta mierda no es una de un puesto al pinche monte hoy en su momento hasta el lago y el jato al río no me hace tanto la luz de los pinches revolvos te digo la neta machete saludos machete como andamos ya te aburriste yo te conozco perro ya me conoces mira que hay un mapache, un globo de mapache ¿ya lo viste? si mon, te parece a ti cuando haces esos 2.0 miren el mapache de 2.0 está ahí arriba compas es el control mapache échate unos drifts, no sé, no tengo freno de mano acá compas como no se aculo estoy bien mejo el machetillo se fue, directito a la verga a lo mejor a lorison, es que lorison no traen multicompa ya ando jugando con el machete ¿dónde viene el perro? ¿te quedaste muy atrás? no tengo una curva atrás hay que ver que dos pinchejos de Medina ahorita nos vamos a ir tal vez al Far Cry 4 o al 5, ¿cuál quieren? y le di de más ¿se fue la FEDO? si, por eso estamos chidos que patado, puercas, malditas ¿quién anda, quién anda, Álvaro? una habana a Naya, perdón otro puto oso, no te atreveses a su puta madre el 5 está más perro machete chingas de a su madre yo pago, pues qué es que el 5 es que lo que pasa es que el 5 tiene el inicio muy aburrido eso sí es chichi ay, ya me salí por puñetas y el machetito se fue chupando un escrotito ay, 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 ay aquí te falta un chingo de 18 millas, cabrón ya mero llegamos mamá, no se me falta 29 kilómetros 4 tiene mejor historia y todo sí, ahorita ver qué le damos mientras vayan poniendo ahí sus pinches este ay, ay, no dormimos vayan poniendo sus peticiones a ver a qué quieren que le demos algo que tenga acción, compitas porque como que manejar así si no traigo volante me aburro voy a con el volante es otro pedo, eh ¿dónde estás, machete? ¿ya llegaste? no, 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 me faltan 17 millas ya, frénate ahí, güey, hazla, verga verga me madrid ok déjalo, pongo en automático chico, porque no me deja voltear las cámaras si, güey, con el L1 es para atrás, güey pero para los lados pues con la palanca todo pendejo ya jajaja engueso ¿qué onda? ¿qué onda Luna? ¿ya te despertaste o qué? en corto al mañanero el GTA 4x4 no mames, le estoy diciendo que algo es chido y vale en verga hey ¿qué onda Luna? ¿qué onda Luna? ¿cuándo te vas a traer en corta? ¿qué se va a hacer o qué? ¿para dónde vas, perro? aquí marca algo pinches voces que te acomodas de las que menos se entienden, güey aquí hay algo, cabrón ah, déjalo ahí, güey, saludos desde Catepán que dice el René Villafaña ¿qué pues qué traes que andas ofreciendo, güey? aparte del rabo, pinche Villafaña esta madre no va a subir ¿no tienes llantas de las chingonas? no sé, güey, no sé ni qué pinches este mamás tenga para este carro déjame verificar a ver, garaje no tengo piezas pero aquí no se puede bajar no tengo piezas para este güey ¿entonces a cuál quieres dar, mijo? déjame ver cuál es el día ya me vio a la policía ya se va a hacer pendeja ah, pero tú seguiste, perro me dijiste que me pararon, ¿quieres que...? ahí estás, si aquí estoy atrás de ti pendejo ¿y a dónde vas? aquí si estoy atrás y lloras a ver, vamos a ver, ya esta madre debe estar por aquí el pinche caronta aquí atrás, del otro lado ¿de dónde estoy yo? pasando la carretera por el lago ¿ya lo viste? ¿pero pasas por allá abajo o por dónde pasas? a su puta madre, no sé, no quieres subir el carro ¿qué pez, cuacua, cuacua? ¿de qué me perdí? ya, te perdiste todo el directo, compa ¿por dónde le diste, perro? acá está por los árboles, creo, güey acá donde estoy, aquí está, ira ¿qué onda, luna? ¿qué vas a hacer? directito de GTA V sin hablar ¿qué pasó? jaja, sin hablar dicen, ya mejor métanse y hagan unas rutas cuatro por cuatro, no, no, pues ya me canse de manejar, compa, a ver, ¿cuál tienes machete para darle online? pero para hoy hijo de tu pinche madre, no les verga pinche lento échale, échale, échale échale, échale, échale échale, pinche machete y la luz de una ya empezó con sus risas siempre se le va riendo a ver, tengo el download y le podemos seguir a la historia ah, no, 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 ya si ya ah, al deis y el deis y no ah el asiento corsa pues no lo puedo jugar online no lo descargaste de redención ¿si esta? ¿lo descargaste? ah, sí, pero no me deja jugarlo en esta cuenta ¿por qué? no, 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 no lo descargué no lo descargué el rey mentiroso nada más mames el red que aburrición el moon runner micra call of duty y son pocos de la sofá no que le íbamos a dar el de los humos perro a ver si ya te cansaste de manejar vamos a ver el de la sofá a ver si es cierto perro me quedé en modo en online uno contra uno como quieras perro uno contra uno nos vamos a un online el hotel dale piso cambios de juego vamos a cambiar de juego vamos a cambiar de jueguito arma 3 este chilo uno de las news for speed es que el machete no tiene juegos compras no tiene ningún puto juego el wey a ver explícale a la banda porque no quieres jugar con los policiantes decías que me ibas a sacar el puto disco del play porque una vez lo jugué con ustedes y me aburrieron conmigo no con mi compita el pelayo el ice el alien wey no me ames como ellos juegan wey no me quitan la verdad si no me pide actualización ese puto juego chingas a tu madre wey si te pide déjame checar antes de meterme creo que sí no bueno creo que no o crees o no no creo que todo bien no chale con este como se llama con las con las pinches con las armas por default queda el juego para que no digas que hay 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 yo te invité omete 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 ahí está ah equipo personalizado no 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 le muevas no le muevas no le muevas no le muevas este como cualquiera ¿quién te vieno David? baena salud con la de apoyo con la de apoyo los dos con la de apoyo le hice la de apoyo pero no pues se cambió solo estás bien estúpido se cambió solo cabrón no le puedo mover yo tú eres el que le mueve nada más no con la de apoyo ¿qué onda que no pichifrasis acordándonos al 100? ¿qué onda que no de atacos de suadero que empatado? ¿machete tienes el doble doble? no de lucha no tengo me gustaría tener el doble 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 do Ahí está. Ya no me acuerdo cómo se jugaba esto, compas. Ah, no, 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 no. Ya no me acuerdo cómo se jugaba esto, compitas. De ese juego el machete tiene el juego de la Barbie, sí. Ah, chequen los pinche directos y anda campeando el puto. No, te ando buscando, perro. Ah, sí, mi hijo. Eso es todo, papu, búsqueme. ¿Con cuál brinca? Ponela. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas, perrita? Hijo de tu pinche madre camper. ¡Ay, ay, esa mamada! Vámonos a puro putazo, a ver si es cierto. Ya no me acuerdo con cuál cambias las armas ahorita, arre. A puro putazo, a puro putazo. Si traes para lo que con el modo compadro. No me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo cambias las armas? Con las flechas. Ok. Ya chingó a su madre del machete. No tengo bat. Ah, pues qué, busco a puro putazo, si no tienes ni modo. Es con el cuadro, el putazo, eh, nada de mamadas. Dale, 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 dale. Igual con esto ya le voy a romper su madre al machete. Ay, hostiones, ir a perro. Déjate venir en el barco. Ya le estoy del otro lado del barco, aquí te espero. Ahora le caiga al hijo de su pinche madre. Vengas a tu madre, hijo de puta. Vente pa' acá, perro. Caele a los puergasos. Espera, eh, ¿pa' qué te haces para atrás? Aca, híganle, puto, sin miedo. O sea, aquí estamos en campo libre, perro. A ver, campitos libres le dicen. Hijo de tu pinche madre. Vam de la hijo de su pinche madre. Me la pela, siempre me la pela. Eh, otro, otro, otro. Porque es el año que voy a morir, compadre. Venga, tu madre. Venga, tu madre. Imagínate, güey, a los 120. A los que, güey. ¿Qué me quedo, José Medina? ¿Con cuál corres aquí? Para sumar este güey. Ya vieron de qué lado más que a la iguana, banda. Ahí te espero, en el barquito. Dale. ¿Cuántas? Hijo de su pinche madre. Acabó un puto. Oh, es que iba parecido al otro lado. Me confundí yo. ¿Con cuál corre el marrano aquí? L1. Oh, sí, ya. ¡Ahí ven humo! Ah, pendejazo, ¿no? ¿Qué? A mano limpia. ¿Qué? Eso fue humo, güey. No seas mamón. Ah, perro, me la pelaste también. No, 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 no. Ah, qué pinche trampa, güey. Eso fue doble, güey. No, no, me la peló. Ahí está. Pónganse un pvp en Free Fire. No, a Free Fire no jugamos, compadre. Free Fire, borra ese hijo de su puta madre, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Denme un puto palo, ¿para qué me da machete? Ya sé lo que quieres hacer, perro. A huevo. Vas a chupármela. Ah, saqué, le saqué sangre. echar el perro a tu puta madre me agarraste distraído perro no ya vieron qué punto es que esta es la zona de los vergasos y te vienes a sentar en la riata ahí eres bien puto no por los putas o zona y hablado de ese barco el don puto le dicen ahora ah me confundo cabrón me vas a quemar bien puto no están usando humo es de humo perro cágala su pinche trampa sin miedo venga ese perro venga ese perro me pico bien puto al vato ay 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 me pico me pico calles el perrito vamos 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 pero porque no dan bates güey quiero un pinche palo no no esta madre quiero arremangar también chingón vamos a darle en su madre compas ya lo vieron el putito este qué qué hice pues que eres bien joto qué hice pues que eres bien joto nada más ahora resulta ahora resulta don puto te dicen espérame ah que me falta espérate 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 hijo de tu puta madre me agarraste indistinguido ah querías querías agarrar palito güey es que no lo pude crear cabrón nada si no me lo hubieras clavado agarraba agarraba así que me en la clavos papi porque me dan por puto machete hijo de su puta madre el rato pero no lo vi y para que te vas para atrás perro cáigale entonces he qué vengas a tu madre no mames qué onda lo에서 lo hace qué onda qué onda ay 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 me pico me pico bien puta lata y el ganador es don calacar no la cascaste machete es a los cinco nomás de mapa cambia de mapa nada más en directo banda porque ella lo quiere decir a ver para dormir toque la comercial salud saludos como andas por a mano que como quieras una pistolita dime con qué clase de sniper perro para que cueste la mano compró pistolita qué clase qué clase de qué clase rápido la misma la que agarramos hoy yo hay que lo cual quieres apuro putazo sin machete apuro a mano limpia ahora y queda quedado en el camino principal al lado del camión se llaman los vergas es porque dale 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 ahí quedó chido chido ricardo vadillo el chipote chillón muy bien hay hurgadores en el área que así es así me dieron ándale no agarre nada pues vámonos a la vez y agarre machete como lo tiro como te es pendejo como tiro machete no sé ahí te dice cómo creo que con dejándole presionado el círculo no voy a agarrarte machete porque ya agarre uno no lo puedo tirar qué puto la bomba está lista ni modo pues no lo puedo tirar qué quieres que te diga bomba lista atentos tengo que meter la bomba ahí quedó ¿tabes machete ya? ya ahí quedó mijo ahí quedó mijo a verga mijo a verga mijo a la verguiña qué bolas ya le di en su madre compitas ahí quedó gané a verga mijo a la verguiña ahora sí sin nada machete sin agarrar nada pues tú sin agarrar nada compámonos vamos a darle en su madre este copita no mames escuché bien perrón como se va a escuchar el 2 wey venga ese perro arriba del camión aquí abajo pues qué siempre esperas aquí yo tiro el putazo perro pero ándale hijo de su puta madre no mames por qué tardó ándale perro ay por qué se tardó y yo estaba llorando ay 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 por qué te tarda siempre te esperas jaja 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 envurto vámonos vámonos to nó Vámonos, 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 vámonos ¿Cuántas de chitlacayote? ¿Qué traes en la mano, perro? Dedos Ay, por poquito y me la pelabas Traigo dedos, güey, ay, que traes en la mano bien puto, güey Se veía que traía esa arma, perro Nada, ¿qué? Está jugando a la Ismael Simón ¿Qué está jugando, güey? O el Batman, ¿qué dice el clásico? No le veo nada de clásico, pero bueno No mames Así le puso, güey, dice que juegos clásicos De los ochentas, ese menos es de los ochentas, güey, no mames Creo que era de Play 3, güey Mira, 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 luego para atrás, perro, siempre bien culo Táctica, papi, ¿cuál pinche culo es? Táctica No mames Táctica, güey, táctica No mames No mames No mames No mames ¿Por qué te tardas en salir, perro? ¿Por qué te tardas en salir, perro? Vamos a llegar rápido compas ¿Por qué está llorando el wey? Mira, ¿pa' qué te tardas en salir? Ven, ven, perro Pero ¿pa' qué me copias, pues? Porque quiero hacerla de chango, como tú ¡Ah, no mames! Y aún así te la pelaste Tome, perro No la cascaste, wey, ¿qué pasó? Ya está llorando el machete, compas ¿Miren, ya se fue? No, 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 aquí no Ahora sí con armas Este mapa me gusta para con armas Ah, putazos, échale Con palos, ahora sí Arre, con palos o machetes Palos o machetes Ya no se han manchado con el niño No, pues lo dejo ganar uno Para que tampoco se sienta ¿Para resulta? Ah, sí ¿Y tú qué onda, Luna? ¿Ya te bañaste? ¿O te mandamos al machete Para que lo bañes? Detectaron cazadores en el área Estén alerta Vamos a romperle su madre El compita ese Que salgan palos No quiero pinches Ah, ¿por qué machetes, wey? Este mapa sí está grande, ¿verdad? Ni tanto, wey Aquí estamos ya enfrente Ah, perro No te había visto No, no te había visto Para que te escondes, chiquita Sálgale, puto Táctica, táctica Tácticos, wey, chele ¿Dónde estoy, perro? No te hagas pendejo Pues si estás aquí No, no mames No mames Me ganaste, perro El primer pinche hachazo Que te di No me lo diste Se la llevó Se la llevó la pistola A mi compita No, Luna Tienes que hablarle al machete Que él no se puede bañar Solo todavía Se ahoga Déjame un palo No sean culeros ¿Por qué no salen palos, wey? Ando apretándole los botones Muy lento Andale Por esta vamos a darle No encuentro ni madres, cabrón No mames Bueno Vamos a vaciar todas las cajitas Y ya el último Nos driftamos entonces ¿Cuánto tiempo dan? No es de tiempo No es de tiempo Si es de tiempo Si es de tiempo Si Arriba de la pasta No, entonces vamos a daros en la madre A ese perro donde se escondió compitas ¿No lo vieron? Aunque el wey Ando a andar viendo mi directo, eh No No, no soy tú, cabrón No, ya nomás tengo mi página abierta ¿Por qué machete? Pues no sé, wey Así te pusiste No, mames Me dejaste darte con esta madre Y ahora tenía armada, wey No, no, no Hijo de la pistola Ya tenía el palo en la mano Me la peló ¿Cuántos vamos? ¿1 a 1? Eh Es que no hay que no salga aquí el pinche punto rojo, wey ¿Para que no sepas que anda cerca el otro wey o qué? ¿Sí? ¿Cómo le damos? ¿O cómo se pone? ¿En el mapa ahí te parece si uno corre? No, 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 no Por eso, pero para quitar el mapa, ¿cómo? Ah, eso sí, no sé No sé si es antes de empezar la partida Estaría chingón, eh Sí, wey Así nada de que ahí, ahí, ahí Ahí sale el pinche puntito rojo Y la chingada ¿Qué pedo, perro? No, mames Si te di primero de yo, wey Ah, ya me dispara también, es bien puto el vato Ya, para desmadrarle el traje Falta que te deje ganar No, no, no Saludos al calaca Aquí anda Jesús González No, pues hay que dejarlo ganar una Para que no se sienta Si no, después ya no hace retas Oye Oye, el dislike, locos Ay, ahora cada que entre te voy a dejar dislike Me dice el machete Si no traigo nada, ¿te aguantas? O así le vas a dar No, pues no sé tú ¿Cómo no vas a traer nada? Pues qué, estupido, ¿no? Ah, sí, puto, agarraste Órale, órale Vengase que con el primero lo voy a chingar Dele, perro No, no mames, no nos pegamos No, no me machete Esta mamada, ¿qué? Esas son mamadas, ¿eh? Un cazador No, no mames ¿Para qué me salía? Pinche puto Una mamada eso, güey Eso sí fue una mamada, ¿eh? ¿El machete tiene la mollera sumida? Sí, pero de los dos lados, compa Ay, si no encuentro nada, ¿qué? Y el puto ya trae un machete Y se hace pendejo Mames, ¿dónde estás encontrando el palo, perro? Pues por ahí lo busco Ahí lo busco Por ahí lo busco, dije Ah, qué puto, qué puto No te vi, cabrón Nunca te vi No mames No, nunca te vi No, prendí los machete Mi banda, ahí para la próxima Cámara, a puro putazo Es más, compro Sin agarrar nada Sin agarrar nada ¿Compro pistola? Compro pistola, como quieras Ahora le compro pistola Trae un revólver Que con pistola No con metra Con pistola Ah, no mames Tú estabas Ni modo Y eso no está sentida El machete No, no, no Ahorita anda bien Ese machete Ya se parece al toxin No ve nada Exacto ¿Vas a cambiar de mapa? Sí, ¿no? Con pura No hay, pero Órale Cambia de mapa Cambia de mapa Cambia de mapa Ya, güey Mic off El de francotirador, güey Mic off A ver qué tal está el dos, cabrón Mic off A ver cómo está el multijugador, güey, imagina No me suena, ya está chido, chido Chido, chido De la expresa Machetón y el Alfredo Aquí andaba el perro Vámonos A unos recién O se salió de la llamada Banda O que dijimos Que con todo Sniper, sniper, güey Con la de francotirador Oh, tengo que cambiar de esta madre, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Super Supresión? ¿Ciada? Francotirador, güey Oh, francotirador Ok No, pues yo creo que me la va a cambiar ahorita Que me mates O que mueras ¿No la agarraste? Eh No Ahorita que ya me moví Entonces apura mano por pendejo Ándale Ah, ya traigo machete, güey Ah, yo no he agarrado nada, perro Pues agárrale, mijo Todavía tiene ¿Dónde está la puta caja, cabrón? No traigo nada, perro Si te vas a quedar Te va a dar, te va a dar Ay, no mames Si eres bien, puto Pues no he agarrado caja No he encontrado, cabrón Pues búsquele Creo que está aquí abajo Aquí está Tu machete Ahora sí ya traigo machete, Kale ¿Y no tiene este luz, Lula? Este ¿No quieres este luz? Ahí me mató No mames Ay, simón Por poquito, cabrón Dice Métete a machetín con multijugadores No, 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 no No quiero marrano Es bien culo Ya le estás agarrando el pedo aquí, vato Mejor que te lo metas, Lula Dice Los botones Con bots No, 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 no Pues es tan mal Me llevamos el mismo tiempo No seas mamón ¿Y qué tiene? Pero ya si es Usas armas y todo Te escondes y hacha Con la remolacha La chinga ¿Qué pato? Me robaron Ah Tenías que meter la pinche nariz, cabrón Sante, sante, sante Güey, si no tienes el juego Lo tengo, pero nada con su pobre Lo tienes en el Play 2 Y que mamón ¿Qué juego es ese? Yo lo tenía El más chingón de toda la historia, compa ¿Por qué lo eliminaste, Luna? ¿No te gusta ti eso? ¿Qué juego es ese? ¿Es el de las sofás, compa? Este ¿Y este? ¿Juegas? ¿Y esta? ¿Te la metes? ¿Pero sí jugaste a este, Luna, o no? No mames No encuentro palo Sí, lo jugué, dice Luna, güey ¿Y qué te pareció? Una basura, dice Como el canal del Del machete Un asco Tú cállate, güey Tú siempre con tus pendejas Asqueroso Dile que sí, calaca Para que puedas dormir a gusto No puedes dormir De cualquier forma Por su narizota Boca arriba ¿Estás arriba, perro? Ya estoy arriba, exactamente Ah, puto Ya te vi, perro Ya la armaste Que mamada Siempre con tus chingaderas, perro Ah, no mames Me pegó Esa trampa, güey Ni modo No, no, no Esa fue de humo No, no, no Esa fue de humo Me pegó, güey Me hizo daño No, pero no No, eso me hizo daño, güey No, eso fue de humo Esa fue de humo Y no te tiré a ti Tú te atravesaste en el trayecto No, no, no Si me la tiraste a mí Si ahí estaba yo, güey No, ahí está el directo No, esa madre Si te la tienes que tirar en medio No te pegó, perro Ya vi No te pegó No te pegó No sea culo No sea culo Ya vi No te pegó Por eso no pude atacar Ay Te afectó la harina Que es diferente Y eso que estás acostumbrado Ahí está la banda Ni pedo No hubo palos ¿Cómo te haces pendejo? ¿Cómo te me haces pendejo, eh? No hubo palos, güey ¿Qué quieres que te diga? Oh, ya encontré uno Ay, hijo de tu pinche madre Ya ves pendejo Que si te acercas A ver Ay, hijo de tu puta madre ¿Ya viste? Joder, pendejo Pues te lo aventaste solo Si te rebotó No, no, pues No, pa' que veas No, pa' que veas Te estoy dejando ganar Todo chef Ay, no, más pa' que vea Ahí, no, más pa' que vea, rah Le regrese el punto al perro Nombre, compite Se puso chido esto ya cuando se cayó el Dory loco, ¿no? ¿Ya se fue el güey o qué? No, ya anda Dory loco Dory basura Me asusté, pensé que estabas en frente de mí, estás arriba Traves puto machete, no mames Mira, a huevo, palito ¿Ya sabes dónde está el puto palo, perro? Ajá Y si, güey, aquí está el pinche palo siempre Pues no sé dónde está El humo va en su dirección Echale, échale, échale ¿Dónde vergas estás, perro? Arriba Ay, cabrón, me asustó Eliazar, saludos, bienvenido, compa Chido, chido No te encuentro, perro Si no lo buscan, no lo vas a encontrar No lo hagas, pendejo Tú también Estaba ahí parado, oigan Y diciéndome que dame una manchete Nah, si te estaba buscando, perro Estabas ahí parado, güey Sí, pero fue Porque te estaba buscando Ya dije Este perro, escucho pasos Aquí no lo encuentro Oigan, 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 lo compitas Yo no, aquí no es Anchi Jr Ya está llorando, ya está llorando ¿Quién es el meco del Roberto Aguilar? Es un pendejo gordo Ah, no mames No mames No te vi, perro Tenías la ventaja de estar arriba Por mamón Me venía siguiendo Puto como que no me vio Si ya traía la pinche bomba en la mano Pues sí, pero Ya me había dado el primer putazo Abansamos los papos ¿Dónde vergas está el puto parro, perro? Dime Eh, pues no mames Al aleatorio, güey Sale aleatoria Ahorita dijiste Que siempre sale donde mismo Ah, no sé No sé, no sé No sé si siempre sale donde mismo Déjame verificar Ah, perro Estás allá arriba Oh, sí, sí, sí Sale siempre acá arriba, güey ¿En medio? Ajá Ay, cabrón Ah, qué puto ¿Qué? La ventaja para abajo Con uno Ah, tu puta madre Ah, no mames Me vas a ganar, güey Traes más siete Me la pelaste No, pues yo traigo el palo Pero me faltaba un trapo Ni pedo Vamos, nos vamos a otro Porque este ya Ya estuvo Dale, dale, dale A ver A ver, a ver, Luna ¿Cuál quieres que juguemos? Deja, voy por un vaso de agua, güey Dale, dale Mientras Fíjense, compitas A ver cuál jugamos Está la lista, Irene Es que el machete No tiene el bono parada No tiene nada ¿Cuál tienes de carros, machete? De carros Ninguno Ok Deja, voy por agua Deja, voy por agua Mientras No más el de crew Mic off Sería que le diéramos al DC Oh, tengo el Project Card Pero ese es en el En el PlayStation Now Oh, el El Rally El Rally, pero sí ¿Qué más? Vamos a la biblioteca Que patada, que patada La bandita Responder Que Si no, yo creo que Quedó también Vamos a darle un rato Al DC Pero ya no quiere jugar al DC Hoy Vamos Vamos Al DC Nunca se le dice que no Cierra, sí Cierra Que anda Que anda pinche Brian Alexis Saludos, saludos Al Manuel Alejandro También Sí 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 Mira, no tienes El de los Cazafantasmas ¿Ve, güey? No ¿No está en el No? No, güey Ese me lo compré yo Mándame un saludo Saludos Saludos Ya te mando saludos, compa Miren Gteacito, eh ¿Cuánta el puto DC? ¿El Days Gone? ¿Qué anda, qué anda, pinche Alex Herrera? Saludos, compita Saludos a toda la banda A ver, escoge el server, perro, para abrirme Espérame Cállate, perro Voy a poner uno chido, güey Ah, ¿cuál era el de ayer? Que nos quedamos bien armados No sé, no me acuerdo A ver, déjame ver Entonces, ¿cuáles hay? Ayer creo que jugamos uno De los favoritos ¿Vale, chinga? ¿Vale, chinga? Cargando ¿Qué pedo? Dice, qué rollo Compaca Saludos, saludos, saludos Vamos a ver uno Que diga Que tiene mucho loot, loot, loot High loot Pero creo que es privado, simón A ver, perro Espérate, espérate Me hechitando, buscando Ok Y aquí hay uno que dice que loot Más no sé qué madre Más no sé qué madre O sea, me entiendo No, órale No, pues está chingón Ah, huevo Y a dormirlo En aquella noche Pam, pam Juegos de hombre Sí, estos están chingones Este juego está rudo El de las ofallas Ya, mechete tú también Con ese pinche vadillo Es chido el vadillo ¿Quién te ha cogido? No, no, no La pensaste La pensaste, huey No, no, no Es que me mandaron mensaje Que mañana Que mañana me conecta el one Dicen Echale, échale, échale Que aquí estoy en este En el rudo, huey ¿Ya estás? ¿Dónde nos quedamos? Sí, huey ¿Dónde nos sacaron? En la En la En la comisaría Corley Ahí voy, perro Ah, pero que este se andaba Lagueando bien cabrón, ¿verdad? Uh, hasta ahorita está bien Uy, era lo que cantó Estaba más allá aquí Mete Uy, hasta los plomazos Corle, huey ¿Dónde, vergas, estás, cabrón? Aquí estás ¿Ya entraste? ¿Ya sentiste, Di? No, pues no te voy a dar Un pinche plomazo, huey No, todavía no Avísame cuando entres, huey No te voy a A bautizar Están 7 segundos Mira Pinche se cae Se creo que trae hasta Taperse Pero sí, este server está bien lagueado, ¿eh? Pero no hay pedo ¿Este no te gusta, Luna? Una Blaze ahí Oh, el de anoche era el de ¿Cómo se llama? Vente, vente, vente Deline ¿Eh? Ese está chido Pero lo agrero no quiere ¿Cuál anoche? El que jugamos con el Ice, el deline Ah, el deline Ah, ya, ya estuvo Pues ya jugamos ayer Acá, ya entre marrano ¿Estás en la de policía o no? ¿Tú estás agachado con chamarra verde? Sí Ok, eres un moreno, ¿eh? Ajá Sí, yo estoy arriba en el segundo piso Tú estás abajo Allá, allá Hay armas, güey Y cargadores en el piso A ver, aguantame que yo traigo A ver qué es lo que traigo Traes un MP5, ¿no? Que agarraste aquí Simón Aquí está atrás Oh, así este pinche Ahí están los rifles Ahí están los rifles Y ahí está el cargador a un lado No me deja agarrarlo Ahí está Acá hay otro cargador Para que le quite las balas O no sé si le quede ese Este cargador de acabe de bola Saludos al machete Dicen ahí quedó Eh, esa verde, parame No le de dos veces al cuadro Porque te pone el arma así Como que si le fueras a tirar Sí ¿Qué? Oh, aquí ya tenía No, ese no es Ahí tienes un MP5, ¿no? No, ningún cargador le queda De los del arma que agarré Pero vámonos Lo voy a tirar Vámonos que están los plomazos ahí Espérame, ¿cómo lo tiro? Deja apretar el cuadro Oh, sí Vámonos ¿Traes agua o algo? ¿Por qué? Acá hay una escopeta afuera, güey Pues quítale los cartuchos O sea 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 En qué ciudad estamos, güey Ah Estamos en el electro, güey O sea A ver Aquí está una SKS ¿O qué es? Una SK Ajá Sí es una SKS Estamos en electro, cabrón, eh Sí ¿Traes agua, cabrón? ¿Ya te saliste de la comisaría? ¿Para dónde le diste? Estoy aquí arriba Vámonos ¿Te vas a salir? Ya estoy afuera, perro Ahí voy, 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 voy Espérame ¿Dónde hay agua aquí? Creo que atrás de las policías Vamos a por atrás de las policías Voy a salir por atrás, güey No me vayas a matar Dale, dale, dale No, aquí no hay nada Para acá Para acá creo que hay, güey No, no me acuerdo dónde está, güey El agua Creo que está para acá, güey Pero Si quieres, dale Y la buscamos El puto zombie ya me vio Hijo de su puta madre Puto zombie de mierda ¿No traes cuchillo? ¿O algo? No, güey Ya me dio hambre y sed, cabrón Vámonos, vámonos, vámonos Creo que el agua está para acá, güey Vámonos Te vas siguiendo a ti Mira, acá apareciste enfrente, güey Te estás laggeando ¿Me vienes siguiendo a mí, güey? ¿Me vienes siguiendo a mí? No, ya no Allá viene atrás Mátalo ¿Se escuchó el plomazo muy fuerte? No Pero está atrás contigo Te está matando animal ¿Se escucharon igual los plomazos, no? Sí Ok, búscate agua de agua Bueno, el agua estaba para allá, güey Estaba aquí, ¿no? Yo me acuerdo que estaba por aquí A ver, no, yo traigo puro arroz Mira, con el arroz y con el agua Ahí la pasas, pero No, no ocupamos el agua Oh, sí, güey ¿Es un vato o es un zombie? Es un zombie Ahí viene contigo, güey No le digo, es que pendejo Ahí viene otro Ah, que la verga A ver, suelta, no lo maté, no lo maté Bueno, ya lo mataste Ah, la verga ¿Qué pedo viene en mí, mira? Ah, es que estaba viendo esta caja blanca, ¿o qué? Chécale, los zombies Ya ves que los zombies traen un chingo de cosas No, mames Mira lo pinche zombie lo que trae, güey Un pano de shoot Mirenla Se rasuró la hija de la pinche madre Vale, güey, no asustes Se buggeó Ah, este trae comida, cabrón No, es que este server está bien buggeado Acuérdate que ya nos metimos Está bien buggeado, güey Vámonos a otro, sí Ajá Ahí viene un pinche zombie Déjamelo chingo Ahí vienen creo que dos Ahí viene el padrecito, güey No mames, ahí vienen un chingo, cabrón Sí, vámonos de este server, güey Está bien culero Vamos a matar los zombies que podamos Y nos vamos Mira, ni le doy Yo le doy, pero como que no le da Ay, 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 ya se lo sacó mejor, güey Me sacó Si ese pinche server no sirve Ya busco otro en chingas A buscar la calle al machetón Y a toda la bandita que ando por ahí Dale, pues me salgo Sí, güey Sí, porque ese sí No, no No good, no good, no good, no good No good, no good, no good Es que no tienen No tienen pin tampoco, güey No se les ve el pin Ay, no se les ve el pin Es el Ronaldo Martínez Saludos, compita Y a toda la bandita que ande por ahí Su saludazo Su saludazo, papum Había uno que se llamaba Arma, güey, algo así No sé A mí nunca me ha salido eso Arma 3 mod Este era el que era chido, güey Métete Métete A ver compitas Quien no ha dado su like Para llegar a los 60 likes En corto O si no les gusta ya Para dormirnos Ay, ay, ay Pero tú no pides monedas De estrellas No Cuando nochecita de terror Y hijo, es que no tengo jugadores Si tengo juegos de terror Pero me dan miedo, güey Ah, que mamadas Mira, luego, luego Aquí hay un carro, güey ¿Qué, qué, qué, qué mamadas hice? Chingue su madre un plomazo Eh, no sé, güey Mira, es un riflon Bueno, una escopeta, pero A ver si nos encontramos Unos conversitos Vamos a ponernos, ¿no? ¿Qué te pasa, güey? Ya está cargando No, no, mames Póntelos, güey Ahí están los conversitos Aquí tengo un carro Ya lo vuelvo Para que me digas Dónde estás, eh Y no, no, no trae nada Bueno, trae comida Y armas Uy, hijo de su pinche madre Irá Irá Nada ¿Eh? ¿Dónde apareciste? Mira, este sí, cargó de volada, cabrón Ah, también se ve la guía, ¿no? No, güey ¿Directo hasta el amanecer, o qué? A ver, a ver, a ver No, no A veces, bueno, no se me la llevó No me he movido en sí Es que estoy en un carro Revisando, lo voy a traer un chingo de cosas ¿Dónde apareciste? Eh, no sé, güey, espérame Tenis converse ¿Sigues ahí, Vadillo? ¿Washando en el Face? ¿O estás en el YouTube? A ver si a esta pinche Una de estas, mira, le queda, compas ¿Visor 3D? ¿Qué más me llevo por las 3, 3? ¿Qué más me llevo por las 3, 3, 0? A ver, vamos a escondernos aquí Ah, esta madre es una pila Me puede servir, cabrán Y no le queda ¿Te gusta la barbacona? ¿Para empezar? Bueno, la barbacoa si me gusta No sé, déjame ver La barbacoa si me gusta Yo pensé que la nada Siempre la confundo con la birria La birria no me gusta ¿La birria? La birria De pinches comidas, compañero, casi las dejo Y déjenme verificar, sí Esta madre, creo que traía un ¿Qué balas ocupa esta? Una de estas para la larga, a huevo No, escopeta Es una escopeta Es que a veces la vienen con fundillas Ah, chinga, chinga, no está mi rifle No me digan que se me buggeó Hijo de su puta madre No seas mamón, se me buggeó mi pinche rifle Hijo de tu puta madre Qué pendejo Sí, güey, ahí quedó, vadillo A ver, aquí este es un bat Vamos a agarrarlo para, si no ocupamos Si no traemos balitas, le damos a las ambas con el bar Ya se buggeó el rifle que hice Cuando hacen, no sé por qué tienes a mamarse de juego Que pasa eso con paso ¿Qué eso? Granada de humo bien Aquí anda cerquita de conmigo ¿Ya te escuché, marrón o no? No mames, yo ni disparando ando, güey No, una gallina Oh, ahí quedó Aquí... Pasó de todo Ni lo cambia ni nada, no Cuando eso pasa Ni pedo A ver, no traes espalas de descompeta Entonces, por como sea, pinche Salúdame al vadillo Dicen Emilio Monroy Dio Cruz Jálate al red Ah, cabrón, le apretan dos veces el cuadro No trae descompeta Ya vale y madre ¿Qué no traes una... Vamos a ver si esta madre arranca ¿Un bajado o algo? No, no me encontré un arma Pero cuando las agarras una vez Y no esté y las doles a regresar al carro Se buggea, no sé por qué Oh Bueno, este güey no trae ni... No me acuerdo cuál era el server Es donde me metí Donde había los carros Pero es primera persona nada más No trae gasolina, güey ¿Cómo? Ay, cabrón ¿Cómo apago el carro, güey? Con... Así nomás Acelerar es dejarle presionado R2 Y apagarlo es un coquete Déjame ver si tiene este... Si tiene gas Y si tiene agua No me fijé Necesita... No, no tengo... No trae agua No trae agua, güey Le falta... Le falta agua Gasolina Ni pedo Aquí lo vamos a dejar Igual en este server hay muchos... Muchos carros, compas Vamos, nos traemos una escopeta Pero pues no traemos nada Entonces vamos a ponernos... El cuchillo acá arriba Por si las dudas Por si me sale alguien lo pico El coche se arranca y todo Pero no trae gasolina O sea, no va a llegar a ninguna ¿Dónde vergas estás? No sé, güey Sí, dale, perro Que le siga para dónde Pues sí, sí Jugando Yo nomás vas a terminar el directo A chingar ¿Por qué? ¿Quién dijo que voy a terminar? Oh, yo pensé que ya... Ah, que hay un arma chingona ¿Quién te dijo? Pero yo pensé Te atendas despidiendo, cabrón No, le dije Vámonos, ya vámonos Porque ya, pinche carro No trae gasolina Oh No sé dónde ando, güey Pero se escuchan plombazos Busca el carro del chineke No, pues para encontrar El pinche gol El gol Ese pinche carro ¿Qué pedo? No sé, güey No lo conozco, eh Ya no lo conocimos nosotros ¿Es como el pointer? No, es como una golf Pero más alta, güey Como que más coke No es tan deportiva Ajá Es como una... Como si fuera el golf El golf para un hombre Y la golf para una mujer Oh No, no, mames Qué culerada Es que se veía Casi igual Nunca lo he visto No traba los 45 Estos momentos son 45, ¿no? A huevos Estos me los llevo Este es silenciador del pistolo De rifle De pistola Ah, ya se me voy a mi puta pistola Chingas Pero a tu madre ¿Por qué se mete mi pinche pistola acá? No, no vale verga No sé por qué se me cambió un pistola allá, güey No lo resulta Este server está rude Ah, no me digas que tire el arma Ah, no, está aquí Miren, un pinche este... Un pinche pistola se pasó para allá No sé por qué puta razón Pero bueno Ya valí madre otra vez No hay que decir nada Vamos Este no sé dónde ande, marchete Ni yo Vamos buscando entre las casitas, compas Porque necesitamos armas Dama de estas Todas estas puertas están cerradas, cabrón Una M70 Tundra, pero creo Ahí, ahí, ahí Porque si no se cambia la putada de mierda ¿Creví, crevice en el carro? ¿Cómo no entendí eso, vadillo? Que pato Que revises en el carro de abercido Oh, oh, es que todo lo pone junto Pero le pone con K ¿Estará bug el mapa ese no? No, este no Este yo lo veo más fijo que el otro Traigo una serie para colgarte la luna Ok, entonces dijimos No hay nada aquí, vámonos ¿No te gustan los de primera persona, perro? ¿Por qué, güey? ¿Tú nunca entras a los de primera persona? La chinga, yo entro ahí Al que me sale, güey No ando buscando el sí Ay, me caigo Al que vea Le trato de dar piso Si es que veo a alguien, ¿eh? No tiene nada Sí, pinches coches Las cajuelas de los coches se buggean, compas Entonces, si metes algo Puedes agarrar lo que haya ahí Pero si metes algo a la cajuela Ya mamo No sale No lo puedo volver a agarrar Ahora vamos a buscar aquí Voy Se ve Proc No sé dónde sea eso Hay que buscar otro carro como quiera De compas Y en corte Para la pistolita Que no tiene aquí Nada Igual esta pinche tundra Si te metes unas pinches arandeadas, ¿eh? ¿Qué balas ocupa? La tundra T08, güey Ah, no, esa está ruda Y ahí traigo T08, papi Y ya tú se sabe Es de las pinches balas más potentes del juego ¿Cuál era la que te gustaba? La pistolilla esa que traía La chingona Longhorn Longhorn, ¿eh? Puta madre Ocupo tomar agua Si no me va a descargar la chingada Ah, dale Busca un lazo ¿Para qué quieres un lazo, güey? Pa' que te columpie, ¿no? Pa' que Dejame chingo este Sprite Aunque no me gustan los Sprite Pero vamos a chingárnoslo Carro no tiene nada Ocupo comida, cabrón ¿Qué arma es esta? La carabina es de 22, ¿no? Creo que sí Ahí hay otro carro, compas Ahorita vemos si arranca Un cuchillote Vámonos, vámonos a ver si arranca ese carro Y nos vamos a buscar armas más shit O a ver si tiene armas más chidas que estas No, ahorita me salgo Ah, qué Esposas Uy, pero este carro como que lo abandonaron Balas de escompeta Ya tengo, papá ¿A dónde estás, machete? Este pinche carro No trae nada, compas Me falta una puerta Me lo voy a llevar así No seas pendejo, agarra No ubico marrano donde Ah, cabrón No trae mucha gas, güey Pero pues vámonos así No arranca este güey Y está quemado Miren la del ¿Cómo se llama? La del agua Está hasta arriba Vamos, vamos, vamos Son balas de escopetas verdes Estas creo que no son tan potentes Como las rojas Sabe Ahorita las calamos con un puto zombie A la verga Vámonos, 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 vámonos de aquí Una chaqueta Me asesinas Después, ¿no? Te confundes de mono Te enamoras Ah, güey, te enamoras A ver, ¿qué vales hay aquí? Cargador No traigo ni mochila, cabrón No me sale nada Qué pato capitán rayado como andas, dicen Es que los carros lolos se ven, este, vadillo Los carros lolos se ven los que sirven y los que no Aquí es usted casi en los que miran no ciudadanos cancelan los que he estado con forma no yoxнения los que devalgo? Aquí es donde veramente estoy Creo que estoy en donde estábamos en el otro server marrano ¿Dónde? Simón en el electro creo que sí a ver aguantó me porque se parece un chingo una latita hey ahora estás simón simón voy para allá para la comisaría voy a ir para allá estoy está en la orilla de la edad le darles el miedo a ver qué tal está en la comisaría de armas dice el vallillo déjalo apretado oye pinche vallillos que estás haciendo güey si está si está lleno el se lo puso de los tomazos el server si está lleno había bastantes decía o sí mira ya encuentran un pendejo a la verita guión bajo 2099 ahí quedó por aquí se escucharon los problemas compras de que quitar atentos normalmente no encuentro nada a su madre o pensé que se había bajado de putazo la luz si se bajó de luz de putazo la sociedad y no me traje los infrar los visión me traigo una y la pero no está bien de visión nocturna no mami ya se está haciendo de noche y cabrón y me va a agarrar la noche o con otra manera de otro cargo ahorita estuviera chingón un carrito para para ver si el huella arranca prende lo perro te vienes para acá ya no estoy viendo verga ya no veo pero tenemos la lamparita a mochila bien a mí me gusta jugar de noche a su puta madre ya no vi nada cabrón ahora sí con trastorno como depende de las luces este con triángulo como eran los cambios con el círculo para delante y con equis para abajo se me apagó es que le tienes que dejar presionado si le das nomás un piquete se apaga no necesita agua y gas chingatón no más ha perdido se anochece el perro de la luz y ya tengo una espada we hay aquí una pepsi cabrón con esto me voy a bajar tantito la sed pero me va a dar diabetes puta madre ya me perdí voy a ver si puedo ir para allá arriba compás a donde estaba yo hace rato y este y ahora lo de visión nocturna con eso que me haga un paro y que más pego no ya me chingue la bueno como ya ubique donde estoy es para acá por sí y voy directamente a la comisaría el pedo es que estoy punto visible para todo mundo cabrón así me chingaron una vez yo ahorita también wey vengo ahí con la pincha lamparita en la mano pero cuando hay otra venga banda me va a poner en tercera persona en primera persona y se aparecen zombies se va a ver bien rudo hagas estamos viendo estamos viendo estamos viendo esta mamá hay aquí aquí ya voy llegando ya voy llegando ya viene llegando y que se vaya a la luna dije no mames y que se vea ya en la pinche y de noche y me sacó a no mames será que van a ser de día o qué no sé pero sabes cuál es el server era sí pero podría nos metemos otro no en lo que se reinici y todo eso sí no mames tan chingón había encontrado un muerto cabrón se ve bien mamón hay uno que dice que hay pocos nos metemos al que quiera te tomó dale que hay un chingo de tomo nunca los encuentras por eso por decir que hay pocos pero que hay carros a ver dale dale está bien por favorito voy entrando 15 segundos estoy dentro salud a los luna al ricardo vadillo al jaime y cojo y pinche jaime y al regreso estaba muerto también el rené vía faña a toda la venta que por ahí luis alberto ya todos y maigas llamo uno o me invitas estaría igual que me de macabro que los gritos del directo anterior en lo que pasa es que en el otro juego es tan muy cómodo de ser pendejo esto es lo que estábamos cambiando en la montaña es que lo que pasa que hay unos server compas que están programados para cuando se hace de noche el server se reinicie y vuelve a iniciar de día entonces por eso muchas veces este o cuando se hace de tarde quiere ya me voto vale verga mamá mes si me invitas te metes a otro perro hay otros que también son privados y ven que entras y te votan voy a mirar no ya me metí voy a sexo i i i i i i que por eso siempre hay que marcarlos como favoritos y dejarlos ahí si están chidos pero dejamos si no les puedo borrarlo pero para saber cuáles son los que no los que no reinician tanto todo eso es que es casi todos que es en pocos te sacan él se dice que donas o sea te metes y no donas te sacan qué si todas ellos pero has en , y y a por esta madre que los otros son el de con teclado wey están los chidos nada más comunidad no wey ya me metí a uno que no hay saludos aquí claro que sí hay claro que no mandarlo a la verga machete ya saben que nada más saludos y trae si traen falda si no traen falda no les mando saludos a todo mundo se le manda saludos tomes cuando me meta perra métete métete de doctor me metí al otro wey no mames qué pendejo de los favoritos favoritos porque se me va a meter uno que esté lleno este como éste dice a mí no me saludas mentiroso no no estamos diciendo el machete el machete saludo nada más a los 30 años a los que piden al que pidan saludos salud a la lupita dice ahí quedó a ver ahora sí déjenme quitar esta madre y servidor lleno el iguña con contraseña utilización no hay pedo el copi banda no me pagan que pusiste música hay pendejo pues ya sí entonces para qué pregunta pero quién pusiste santa fe clan no mames qué putas basuras tú escuchas ni sabes quién es pues no wey porque es una basura como tú comprenderás yo no escucho tampoco te gusta varios una que otra pero podrías una basura también el web así sí 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 está no estás trabajando que luna y si se fue para allá a unos a unos ingresos otra vez y aquí arriba ya chinga mi madre compás vamos a matarlos hace tiempo que bueno vamos a escondernos mejor no me salí enfrente de los collos de los lobos way cuando me voy a llevar a mano con los lobos o de la vecina contra un arma si era le voy que me matan hoy mira lo que me encontré saludos compa vamos a chingarnos esos nuevos compas no me deja entrar perro en los putos los días también que fuera yo sin balas como nos ven nada pudiéramos ya no salgo de aquí ya no salgo vivo alberto montalvo saludos desde toluca machetón eso es todo alberto pete pendejo no le sirve sin meterte si traemos las mismas armas o las de ayer no es fíjate bien que sea otro server porque ese me salí yo creo que tú te metiste y te mandó al otro no puta puerta según yo que puedo voy a metí contigo dice que si aquí estás bueno pero así se traba un chingo no esté no se traba te estoy diciendo que te metiste al otro cabrón no aquí está ya vi miren ese puto zombie gigante de chingato madre vamos a pegarle a unos putos hombres vamos a escuchar al Darius y apagamos la música quítate la puta arma tira el arma pendeja ahora le piche perro ahora le piche perro ahora le perro ahora le puto que se los coman los pinches los perros a los hombres también por maritas me voy a desmayar, me voy a desmayar, me voy a desmayar, me voy a desmayar, ya estuvo wey ya me mare ni modo si pasa ahí quedo banda pero nada de humo ahí quedo yo supuestamente quedo la bala yo supuestamente quedo la bala este pinche camino creo que ya se donde es, si? creo que estoy por la militar a ver no, no se donde estoy creo que estoy por la militar muchos para mi solo, ey no, si se me amontonaron los pinches coyotes y los zombies pinches lobos puñetas donde es esto? creo que es Tizzy creo que es Tizzy no no, no es Tizzy sabe donde estoy no, no y adios Calaca que ya es muy tarde y mañana hay que trabajar vale, ahora le pinches la excelera, saludos compitas toda la banda es chido 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 ando en ti si más dale yo estoy en la base militar de acá de donde te dije ayer donde me disparaste este donde iba bajando de la escalera aunque esta es la que quería revisar comparte esto porque aquí siempre hay armas y vamos a hacer esto y vamos a a recargar esta a huevo entonces tengo dos armas a ver esta cuál es 18 ya tenemos dos armas dice el machete vamos por las mochilas y todo el desmadre que están acá abajo dicen saludos a tu niño el machete para ti calaca y bendiciones y para el niño de luz luna no ya tiene dos meses dos semanas de embarazo por dormir sin calzones ya se le da cura también vamos a ver compitas que me encuentro por aquí con que no me encuentro otro hueco a su pinche madre hay un chingo de pendejadas de armas a tu señor se agarra me encuentro muy aquí compadre voy a agarrar y lo voy a dejar que me mate bienvenido alberto monta lo chingón chingón creo que bien voy por allá corriendo de ver sí pero era un zombi no sé si va siguiendo a alguien nada que pasó más que no es que venía un zombi sobre de mí pero me me hizo un paro que estoy en recepción y no se pueden meter chingón chingón banda gorduño carduño y el gordoño el gordoño en esta pinche aquí tirado güey me la llevo este pinche es esto vengan más una mira bien gigante güey no mames pues quedó cróler quedó cróler quedó cróler ahí quedó hijos de su pinche madre esta pistola no trae balas me voy a morir de sangrado cabrón como siempre curate curate bien cabrón qué bueno que me había encontrado estas putas vendas a ver qué traen ustedes el pene fría cabrón ya tenía rato que no la veía ándale que una mochila esas pinches millotas no sé qué pedo de comprar sus madres tan rudas ya sé cuál el cual encontraste cállate 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 hay vergas aquí y no supe ni dónde fue que no traigo mis audífonos puestos bueno si los traigo pero no traigo el juego en los audífonos puta madre siempre tus pendejadas ingreso que dios como estado todo viento bien compita el muerte todo el chile al chino me voy a subir ahí para ver si alcanzó a ver algo o a ver si me ven a ver si no me ven puta madre que se me dejan en blanco estos perros por allá por aquellas casitas no veo yo nada que son mí caminando pero por si era un huey que haya supuestamente disparado no no vemos movimiento las vendas en un paro de las que vienen envueltas siguen como cinco veces los puestos no sí pero el chile es que te curan de volada cabrón que pedo pinche motita y ese milagro que anda sin el tóxico pues que el toxi ya le bailó no andaban diciendo que se vive argentina no no tampoco bueno por ello escuché no sé si es cierto es como escuché los plomazos pero quien sepa donde corre el bot el vato e siempre andados en el toxic pues el toxi ya no te dejaba jugar wey eso es lo que dice la racita que no no puedes jugar sin el toxic tú y el bros o el que no puedan tocar gta si no estaba el toxic espero no sé porque ni pedo que andar cargadillo dice el voto que aquí si te deslizas y te madre a las manos a putos zombies aquí están de cagabolas y si te deslizas en las escaleras y si te madre a las manos ah no se ve hijos de su puta madre que no estaban en la entrada perros a la tal red online esa es una basura hay nada que hacer si pero ahorita porque el pinche toxi está enfermo wey por eso andas haciendo directos no te ve wey pero después ni saludas perro vámonos al minecraftcito machete con el mota dale 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 vamos al minecraftcito mota o le sacas para que me ayuden a hacer mis trofeos wey dale espérate pues deja ver deja ver que dice el mota wey que estás el pinche mota no tiene permiso wey y tú diciendo dale dale no sabes que estaba enfermo así nació wey no no la pd no es una enfermedad dice el machete exacto juega con el motito un rato tú vas a jugar un luna ahí tiene el micro os enfaureste luna o no simón wey simón que wey si le pagamos si no tengo permiso o sí que en corte nada más deja agarro mi arma, no la quiero perder cubrete, cubrete por ahí por un pinche riconcito y vamos al minecraft mapa nuevo o que, no, no, no uno donde ya tengamos todo para hacer trofeos papi pero caerle al discord, pinche motinga, que pareces ay hijo de su dice el Diego Cruz jugarán minecraft plays, es lo mismo compa no importa en lo que lo veamos a jugar bueno, Bedrock versions dice que hasta la tarde no juega machetín la luz hasta la tarde nomás juega cuando está de noche y como vuelen para solos vamos me están disparando ahorita te voy a cazar perro siérrate me están disparando perro hijos de su pinche madre creo que ya me mataron aquí vatos ¿estás vivo? estoy vivo pero ya me tienen encerrado los zombies pero está un vato disparándome entonces no te han matado no creas cosas que no son ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el perro? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué sé yo? está matando a los zombies pero ahorita te voy a ubicar perro hijo de su puta madre ¿cuál tiro compas? yo creo que voy a tirar de esta si vamos a tirar esta no me cabe ¿dónde está? una manzanita si te sale barbón luna ya vamos a saber de quién es no la neta no lo veo el vato ese que me estaba disparando vámonos pues se fugió se fugió se fugió no mames vámonos al micra el vato si no lo veo no veo a nadie por aquí pero me hiciste que me saliera y tú sigues en el puto juego vámonos 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 sin miedo al maízca y no lo tengo instalado echale perro pero pero todavía no 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 y mi compito el emilio se entra en la llamada pinche mota a ver invita marrano que yo realmente este juego no lea yo se produjo un error dice una mames que asco me da algo bueno si se produce error ni pedo vamos a los saludos desde toluca déjate de mamá si cae el machete de tus puterías que pasó juniors qué pedo si nada más dicen micro y de volada cabrón en el corto dice minecraft lo que tenemos aquí compadre no mami vieron eso a la de jirga me está sacando porque hoy no sé chécale aguanta ahorita dentro de aquí pero me los voy a llevar en cubos estos putos diamantes por así que para que me quepa en donde hay una pinche mesa de trabajo invítame pues perro o es libre no pues únete saludos al mota dice el emilio invitar un amigo pero ya te dio el código 22 cuáles dicen cómo te llamas wey a 30 wey pero si te sacas por el disco duro no lo que pasa es que tuve pedos al hacer mi cuenta para vincularla con microsoft le damos tanto cual sí que me sacaba y me sacaba es un rato si me la dejó usan y otros traves ya no desde aquí teníamos aldeanos compas pero se desaparecieron con la actualización por eso yo por eso era el motos aquí aquí hay diamantes a morir weyra acá wey no mames eh no mames que tampoco se tiene un chico de diamante aquí ya ven acá atrás wey acá atrás wey acá aquí teníamos porque se los cambiábamos a los a los aldeanos pero aquí estos están llenos wey y esmeraldas pero los pins aldeanos desaparecieron vente para que te enseñe donde esta la casa wey espérate hay machete donde aparezcas porque si no te vas a perder vente motaira la casa está para acá wey les traigo el mapa no? a tu si wey pero nosotros no 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 pero porque tengo cosas yo wey porque ya lo habíamos jugado ya un ratito que te estuve enseñando la casa del rollo así todo ese pedo oh ya ya si porque este es del play 4 papo la chulada asco no un poquito jugando con el dexbox pero esta en pc o estas en xbox jajaja en que estas wey en la botella dice hey hey quien hizo esta mamada de vías yo wey no seas mamon y donde esta el pinche esa madre para pasearme pues sigue las vías y despues bajan wey pero aqui se murio un borrego tu vente motita y se ven las vías ya wey ya las viste ay cabron este perro me lo voy a hacer mio no quieres que te muerda no pues no ocupa mas carne que chingue su madre oh ya te vi marrano para donde le damos yo te sigo ahi estan las casas wey ah cabron no este es un marrano de adeveras verame estoy donde esta la forma de calavera marrano esa es mi casa wey ahi voy llegando ok esa es la casa de Lely en wey a donde vas tu mota ah no mame yair saludos saludo compa aca para donde bajan las vías un rato de ratas jajaja vamos a ver que no fue mucho que no hay en mi casa ah ya 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 lo que no entiendo es porque no tiene puesto el skin wey si yo se lo habia puesto ah no te voy no tiene puesto el skin chido pero bueno mira bien pinche carachueca el perro mira aquí aquí tengo eh no 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 aqui tengo mis ovejas de colores ah perro una pinche cama matrimonial eres bien cabron a huevo aqui te gusta mover la almohada para que tengas oye mota para que le llegues de labio ahi esta mi casita en ruda ahi esta mi casita en ruda ahi ahora pinche quien es somos los de la luz jajajaja venimos a ponerle sus paneles solares no esta el motita en directo no pero esta en su casa por si lo quieres visitar simon miren el pinche mota ya se hizo la vasectomia y ya no hay pedo eh si ya no ya no sin miedo ah como quiera ya estas preñada luz tambien tu no que mas tienes trapas aqui o tu tiras la flecha no tire la flecha si tire la flecha no aqui debes tener un chingo de cosas diamantes ah esta todo vacio wey ah que si hay diamantes ah que es lo que quieres hacer que pedo los trofeos los de que que es lo que vas a hacer lo que es no te pego ah y a ver deja te digo que trofeos me faltan wey pero pues es que en si no se no se que que tengo que hacer wey no manes marrano no tienes nada en tus pinches mamadas estas dice genera el witter ah pero el witter hay que es lo que por eso dice genera el witter mate el witter crea hipotencia una baliza faltan esos bueno acá en la sección 2 dice gana una partida nuestros son de partidas el final otra vez regenerar el dragón sabes como regenerar no? yo encontré el mota encontré el pedernal eh el se genera con el con la cabeza del dragón wey que se sale en el fondo del led wey pinjo ya no se donde este la pinche cabeza del dragón wey mame no la tienes guardada? no se si me la traje wey la dejate ahi en el barco es que yo nunca llegue al barco wey antes no estaba el barco cuando yo mate el dragón el witter es este tienes que matar los esqueletos del el de tres cabezas no y eso? ajá si 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 pero si en la cabeza esta cabrón esta cabrón papu esta cabrón papu ah por la mamata los esqueletos y ya wey y hasta te la da cocinada wey tiene la de fuego si wey donde vergas estan? por aca supuestamente teniamos el el aldeano que convertimos a humano esta es mi casa tambien esta roja y esa de alla del fondo es del 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 rolas rolas era wey nada mas llegue yo a tu chico directo y ya me era treinta y dos tenia wey si wey es que tu voz nos enamora wey eh ya tu sabes el tanto el pendejo el machete y que esta haciendo wey ahi esta en tu casa wey no se que no aqui esta haciendo una fogatita caiganle no traigo espada de oro no traigo espada de oro claro que se que las fogatas que se hacen de veras en la mesa traigo 35 35 este no ta no ta arriba wey arriba 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 oh ya ya 35 ojos de enderman ojos o perlas ojos pero ya aqui ya buscaron el ya mataron al nebo wey no mames ya no le puedo pegar a este pendejo wey al machete no no ah wey ah ser una pinche armadura de dios ah si hazme una hazme una zumota tu que eres experto ah pues si vas a hacer tambien a mi tambien hazme una ay que pasa ah de que estamos hablando yo de la armadura wey hazme una como quiera Que te laiga el machete, güey No, yo no sé A ver, tú, pinche machete, ven para acá A ver, pónmela Como si fuera condominio Juntas Chingón, sí, porque esta que traigo es de... De hierro Ajá, es de aluminio Es de pobre, gente Sí Ah, sí, ya la calle tiene su arma De la machete, ¿ven? Te subo de nivel Te subí de nivel pendejo ¿Qué querías encender, perro? Vámonos, vámonos Ah, hijo de puta Pero no se quema, sí, güey Sí, ¿cómo quema? Sí, güey Ah, así que es Ahí hay agua, irá Acá Sí, pero aguanta, viste con la armadura El moto se va prendiendo ¿Yo traigo armadura, güey? Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Yo sé que es para allá, güey Pero... Pero las perlas te llevan, güey No, pues yo sé más o menos dónde está, güey Y hay unas luces Supuestamente Este, alumbramos allá Pero para... Para revivir al dragón Tienes que buscar El cabazo del dragón No sé dónde la dejé, güey Ahí estaba, perrosquina No sé qué pantalón traía Aquí está el portal, irá Clarencia Está cerca del portal ¿De dónde? ¿Del castillo? Ajá, de aquí del portal Está cerca Ni puta No me acuerdo, güey Ah, pues aquí apareces, güey Oh, sí, estamos aquí, güey Aunque no me traje ni piquito, ni nada Piquito de pollo Ya sí ¿Y el machete, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Para dónde le doy, cabrón? Sabe, güey Mira, aquí está, creo que marcado, güey Ah, aquí creo que es para hacer este nivel, güey ¿Cómo se bajaron? ¿Qué? Aguántame, agúntame, pendejos Que no los veo Es con las llamitas, güey Ah, por lo Sí, 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 ya, ya Salud, saludos Luis Magdaleno Y a toda la bandita No te pierdas, machete No Tenemos que encontrar los esqueletos Ay, machete Ya se murió el güey Nada, tiene la broma de diamante, güey Ná, dale aquí, machete Para que te pagues Sí No, pues, ¿qué quieren buscar? Aquí no traje nada Ni pico, ni nada Tienes que buscar los esqueletos esos, güey Mira, traigo una chúpala Mira, traigo un pico fortuna E irrumpible dos, güey ¿No tienes una espada de fortuna, güey? No, güey, no traigo una espada ¿Un desaqueo? No, no traigo espada ¿Un desaqueo, güey? No Nada Para, para quitarle los Las madretas a los esqueletos, güey Pinche machete ¿Cómo me quemaste, puto? Me va a morir Ah, qué mamone eres Me voy, me voy, me voy Un día regresaré No, me voy, güey Porque se me voy a perder aquí, güey Salud, calaveras De Monterrey, Nuevo León Sí, pues, ya no me acuerdo bien, güey Necesito por cositas Dejar cosas Y volver a empezar Todo A ver qué pedo Hasta un marrano vino Sí, pues Del Xbox, ¿no? Ay, 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 ay Quémalo, por puto ¿Quién tiró la flecha? Yo, güey Pues sin interés Ten machete a agarrar esa pinche oveja Pues si quieres comida Ya te la da Cocinada, güey Y esa voz aguardientosa Pues del Uy, no, no mames Ni me cocinó, cabrón Es el pinche motito Imagínate Y esa que no le he metido al cole Como 15 días No, pero pues ya la tienes, cabrón Pero pues le metes corneta ¿Qué hacemos pues? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vergas? ¿Ahora que hay una grieta? ¿Ahora que hay una grieta? ¿Ahora que hay un monstruo? ¿Qué vergas es esa mierda? Mira, mira Para poderlo aventar Hijo de su madre ¿Un gigante? Ah, es el chingo El golem Golem ¿A dónde o qué no lo veo? Ya se, por favor Ya se, ya lo vi, ya lo vi Yo diría que un mapa nuevo, Calac No, pues para qué, güey Si ya tenemos todo aquí ¿Qué quieres hacer en un mapa nuevo en sí? Cero ¿En mi mapa, Matum, Mota? El mapa del Calac Ya quería ver el machete, güey A ver, invitanos, machete ¿También lo tienen, Mota, no, Mota? Claro, no, no Invitanos, güey A ver, déjame salgo Apenas está empezando, güey, eh Sí, pues también, pendejo, güey Ah, para este juego, sí Y para otros también, güey Para todos, güey Vamos a salirnos, pues Porque viene el machete a invitar Mientras voy por la, güey Y se, el machete se andan pasando de verga Dijeron que dónde está el alcapón Ah, no sé, compa ¿Cuál es el micrófono? ¿Por qué no me aparece esto, pinche machete, güey? ¿Cómo? Ah, no, ponte No, 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 olvídalo Ah Usa tijeras para tallar una calabaza Ey, para ponértela Cuando vayas a este Cosima, al mundo del dragón, güey Oh, ya estoy aquí A ver, métanse de dulce Invítame, güey, porque No me aparece Espérate, déjame, me meto a la casa A ver Hasta gargaras andan haciendo Ya me tiró ¿Qué parece? Espérate, te está invitando al marrano Primero porque Es el El marrano se fue a A hacer agua, cabrón ¿Qué parece? Para que ya tenga la invitación Mota ¿Cómo te llamas? Este Tochi, güey Igual, ¿no? Sí, moto 30, güey Quitar de amigos Reportar Pero, ¿por qué no me deja invitarte? ¿O cómo le hago para invitarte? O sea, le invitar amigos, güey ¿Qué pareces? Pero, a ver Invitar, pero Buscar amigos de otra plataforma Sí, güey Acuérdate ¿Cómo le hiciste? Yo, es Oh, es que Espérate, espérate Ya, ya, ya 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 te llegó, ¿no? Ya, güey Salud Gracias, güey ¿Qué opinas de los diseños del Xbox Series X y el Play 5? Me gustó un chingo el Play 5, vatos El Series X está bien Pero Se ve chido, güey El Play 5 Se ve chido El Play 5 Saludos Saludos Saludos, güey No, no, hasta perro Ay, cabrón, ¿quién eres? Yo Pero aquí te puedo romper tu madre, güey Ay, chupada Solamente Eh Hay que dormirnos antes de que entre el marrano Sale Sale Puta, maravilloso Cerca, güey ¿Qué parece? Déjame agarrar un tecito, güey ¿Por qué? Hablando de té, ¿o no? Ya no No, pero este es un té de los de Nestlé Ah, no, sí, ya sé, güey De los fríos Como dijiste, este es Se mató Mike on Que pata, que pata, que pata Ya te invité, marrano Invítame a mí, güey Ya te invité, marrano Te mamaste Gracias, gracias, Ander Y el Hilo Romero No, la neta, me gustó Me gustó más el modelo de la Play 5 Que de la Xbox Ah, obvio, güey No mames, ¿qué modelo tiene la Xbox? Todavía no tiene modelo Nomás es un cuadro Esa madre es la de El kit de Ah, ¿cómo le llaman? El kit de desarrollo Este, miren ¿Me andan enamorando a Luz Luna? Ella ¿Anda soltera Luna? ¿Cuáles son tus medidas? Así le dijeron, güey Sí, güey Que no me lo calza, le pusieron ¿Qué? ¿Calzas chiquito? ¿Te aprieta el zapato? ¿Te buscas para abajo, Mota? No, estoy acá afuera, güey Consiguiendo comida ¿Tú no tienes comida, ah? No Traigo dos chuletones, ¿quieres? Chupas Oh, que es la verga Ya están cocinas Perdón, no vi gente Nada más que el pinche calaca Va a aparecer Oh, aquí está el marrano Cáele No mames ¿Cómo te me quedas viendo Como pendejo, pinche calaca? Mátalo, güey Seguí, letra Ah, se me olvida ¿Cómo miro el mapa? ¿Qué pedo con el marrano? Valde todo, güey ¿Se escuchó que hablaron? ¿En el juego o qué pedo? No mamesco al juego ¿Este no? ¿Este no? ¿Este no? No seas pendejo, machete Están para allá Para tener tus hornos aquí, pinche machete ¿La qué? ¡Sornos! Ahí abajo No, pero sí se mamaron Ahí está, el mota de donde nos dormimos Sí, del Xbox La veneta está bien feo Nomás hay uno, otra Pero bien, pinche feísimo Quita la carne que está ahí, güey En el horno No me voy del directo sin ser mencionado Dice Alexis Raúl Lucero Ahí se ve bien, bien el legal Hay que verse no hace witte Vale el del Sony ¿Sí? Ya aquí está toda la carne, machete ¿La qué? ¿No? Oh, aquí está, sí, cierto No me acordaba Ten Espérate ¿Dónde está en la pinche? Esta, güey Esta, la carne ¿Tú traes más? Ten Aquí está cocinando, güey ¿Cómo la suelto? Le estabas dando carnita al machete ¿Están muy lejos, güey? ¿Qué coordenadas están? Sí, menos 106, menos 181 Ajá Menos 106, menos 181 Sí Ya los ve ¿Ya todavía tienen? ¿El hacker nada, nada le dicen? Aquí nos juntamos hat ¿Y en los? Ya se hicieron su casa debajo del lago Esto, naa Y me dicen que no tienen hacks O el machete, güey ¿Quién trae armadura de oro? De seguro es el machete, güey ¿De qué? De oro ¿O qué es eso, güey? ¿Quién está ahí? O es un puto zombie Ah, es un zombie, güey Sí Y así, ya no mames El machete no creo que sea tan pendejo Para hacer su armadura de oro Igual le digo Pero lo dudé, güey Como quiera Ah, sí Capaz así de hacérselo, güey Queda de decir Ay, es que brilla mucho Ey Mira, hay un borriguito ¿Qué traes en la mano, marrano? Mis dedos Una flor, güey Para ti, güey No, crees que es para ti Nada, es para ti, güey ¿Qué dices? ¿Que no te vayas con nada En la mano izquierda Tu moto? Con el escudo, güey Nunca lo ocupo Y tu pinche skin, calavera ¿Qué pedo? Aquí no tiene nada ¿O sí se puede transportar para acá? Sí, güey Yo al skin Traigo desde ¿Cómo lo veo los skin? Ah, cabrón, pinche mota Me estoy mareando Veo doble ¿Qué, güey? Veo dos gallinas Mira, una allá Y otra acá Yo veo un pendejo Viendo una gallina, güey Ah, entonces estás viendo Un espejo Perro ¡No pegues, perro! Yo lo fui Ya, ahí está Ya, la regreso, perro Mira, que la verga contigo Ya estuvo Aquí no hay rim, perro ¿Para dónde estaba? ¿Es para allá, no, motor? Para allá está el spawn, güey, creo Dice No, para allá Dice, fíjate, me chete Dice Elisa Agui Buenas noches, bro Tienes cuenta The Crew Digital Alguien que me pase The Crew 2 Doy mi cuenta de Instagram Con 3.300 seguidores ¿Sabes lo que te voy a dar yo? ¿O no? Un bandito Salud Pues qué es eso ¿Qué es eso? ¿Para qué más quieres una pinta y cuenta de Instagram? Pues sí ¿Qué pedo que hacemos? Nada más aquí Espérate, estoy buscando Estoy buscando mi Agáchate Ahora sí Hay hostiones Pero no encuentro Deberías de Ahorita que traje aquí Dirme el pinche minicuevo Eso ¿Cuál? Ah, no sé cuál es, güey Ah, pues ahí debes de tenerlos, güey Guardados Quema en la casa del chine Que no, el chine Que no juega a Minecraft Que juega, güey No, porque acá Acá no tengo los No, nada más que en el Play 3 Todavía no hay Realm Ni nada de eso Pero ese a poco lo tienes en el Play, güey Ahorita estoy en el Play El otro lo tengo en el Es lo mismo, güey Vete a la tienda, güey Te aparecen todos Que no Te vas a la tienda Que no Si Yo sí le hice Yo los compré en el Xbox Y después los encontré aquí A la de Windows 10 Este güey es pendejo Y no entiende, güey El de Windows 10 En PlayStation No hay Me voy a poner el traje del machete ¿Qué? Voy a andar de machete hoy Ahí está Para que te confundas, mota No, no, este está muy culero, ¿verdad? Lo está rojo Ay, como le dije, ya no me acuerdo ¿Dónde cambia estos aspectos, güey? Es que es muy diferente, güey Ahí dices tus aspectos No, este, 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 este mundo No sé Este server es Mío Mira, machete ¿Le vas a los pumas? No Ahí tengo uno de los pumas, eh A ver Ay, que parece de los tigres, cabrón Ahora sí, de los tigres, güey Tigres, mon, te rellamonos En mi compita tigres Bueno ¿Para dónde, pues? ¿Tu mota, tú que ya has armado aquí? Pues no sé qué quieren hacer, güey Pues no sé No mames, motadas, asco, güey Para eso es un pinche Enderman Desnutrido, güey Sí Retrasado, güey Pues pinche Enderman chiquito, güey No encuentro donde cambiarle ¿Qué pasó, Luna? ¿Ya te andas enamorando? Ay Mírala, ya la enamoraron Ya Anda Ya cayó Luna redondita A ver, pues, ¿qué vamos a hacer? A ver Aquí nos vamos a quedar Para empezar a rascar Rascale, rascale aquí Aquí nos quedamos Rascale aquí Si me lo imaginé bien En el cuatrito, güey A ver Vamos a empezar a rascar, pues Mira, son más limpios Los pinches monstruos estos Que pinche Alfredo ¿Tienes cama para mí, Machete? Sí Creo que sí Tengo tres Ahí quedó Ahí está Pude cambiar a este nada más, güey Ahí están dos Creo, a ver Déjame, por favor ¿Vas a dormir? Sí, no Pues no tengo ni cuchillo Ni nada, güey ¿Para dónde se fueron? Yo estoy aquí durmiendo, güey Arriba Arriba o abajo, güey Yo estoy abajo Aquí arriba O sea Creo que hay una cama Dentro de una caja Acá 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 A ver A ver A ver Pues comento ¿Por dónde entraron, güey? Ya me quedé aquí atorado Por la otra puerta Oh, mot Aquí fue donde rascaste Y que te mandó La verga, ¿no? Que te moriste ahogado O es por una explosión ¿Te acuerdas? Sí, vamos Sí, vamos Para abajo Sí, hasta para abajo, ¿no? Sí Rope por acá ¿Qué le acaba? Pues ¿dónde está la chica puerta? Del otro lado Ahí está Sí, ahí Sí, ahí Y luego ¿Dónde está mi cama? Bueno, ahí agarra cualquiera, güey Hay un monstruo cerca Hace para allá, mot ¿Eh? Acá hay otra ¿Qué? Hay un monstruo cerca Que te va a ir a la verga, mot Dice El machete con su pinche diseño Que tiene aquí arriba No hay camas, güey, acá Tiene que haber otras Yo me acuerdo Que había tres Acá hay una Acá hay dos Pero falta otra Yo me acuerdo que tenía tres Aquí había una amarilla Ah, pues, hola Ya se están peleando por Luna Los chapulines ¿Qué les das, Luna? No, Luna Ya tiene su novio, compas Déjenla en paz Ya tiene dueño Ya tiene Quien la regañe Ya tiene Quien le ponga los lentes A la tortuga Cálmense Vamos a hacer un pinche generador De experiencia A ver, hazte uno No tiene ni metal, machete ¿Qué pedo? Si no se puede terminar el culero Nada, pues, desde que te invité Ya no hice nada Nada No tiene ni papa el culero Para poder hacer No tiene nada, güey Ni papa el culero Para poder hacer Vamos a robarle un poquito de pan Y me voy a minar, güey Que pedo, pinche campos ¿Eres el campos o quién eres? Eh, se parece el brody Ahí no hay nada, marrano Yo me voy pa' fuera, güey A ver, agarra esa llama No traigo Lazo, güey El pinche dueño Debería estar por aquí Conoce, yo creo que Anda en el robotillo Ándale Mira, aquí hay un huevo Me chupa un huevo Mira, acá estás tú, machete ¿Qué? ¿A poco hay un chingón? Un pinche borreguito Tu puñeta, güey Así estás tú, güey ¿Dónde está la pinche araña? Bueno, yo creo que va a ser Mi casa aquí, compas Aquí voy a ser mi pinche este ¿Cómo se llama? Pues eso Sí, hay que minar, güey Porque este güey No tiene nada, güey Sí, güey Hay que minar Porque vale verga, machete No, me va a matar este pendejo Le partí mal No lo coges Sí, lo cojo No lo coges Mola ese animal Coge Cogelo Cogetelo Pues que Qué chingos Que pierdes Ay, Luna Ya anda medio romántico Ahí el Jairo Ya el Jairo Ya anda bien Jairo Yo me vi Jairo También, eh Sí, sí Ya la enamoró Pero me voy a poner este que tiene como Cosas de Cosas de qué, güey Con las lunitas Acá, güey No ¿Qué estás, güey? ¿Por acá ando pinando? Por delante ¿Dónde estás tú? ¿Qué pedo con el motas? ¿Qué por la casa? No, pues yo también ando por aquí Ahí quedó Siléncialo, siléncialo Ya le dieron a su madre al romántico Ya Se llamaba Ah, pues no se pueden meter con la mujer del machete, compas ¿Qué pasó? ¿Eh? No, pero no les des ocultar, Luna Porque si les des ocultar Ya no pueden volver a comentar nunca No mames Sí Dale, nomás sus 300 segundos Pero ocultar, no Es bien ruda Sí, lo mando a la verga Pues nos das con el Jairo, pero Nomás bloqueadito Quítate, perro Quítate, perro Ey Yo no veo que sea una luna Es una orejota, pero bueno Eh, pero parece luna, ¿no? Sí, sí, nomás siléncialo Pero no lo ocultes Ya sé que nadie lo quiere, pero Desafánate porque nos vamos a pegar, güey Sí, no, no Voy a ir a busquear a este papa, güey Yo te sigo, Mota ¿Qué pedo? ¿Traes el de Flash o qué pedo, pinche Mota? Correle, cabrón Hay que ir a buscar a un pinche este ¿Cómo dicen? No, yo digo el traje Ah, el skin, güey, no Se lo llevó a Suchi, el Jairo ¿Tú no lo puedes desbloquear? ¿Yo? Sí ¿Qué cosa? Ah, sí Por aquí creo que había una aldea, machete No me acuerdo, Mota Te estoy diciendo porque ya recorrí este pedo Dale, dale, desgraciado Te deja comer, güey ¿Trajitas comidas? Sí Traigo la brújula o sabe qué hora que haces esa madre, ¿no? Sí, güey De comer, güey No, 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 para guernos Pues nomás me te pregunta que si trajiste comida Sí, traje la brújula, dice Dije, sí Bueno, pensé que ibas a montar al marrano No, pero si me rinca, güey Y le das una chasta De un putazo lo matas, güey ¿Qué le diste, qué? Acá le vas ¿Dónde estás, pinche imota? Acá le vas Acá le vas Pero aquí debe de haber una pinche aldea, ¿no? Debería Ah, sí, mono, ya ¿Creo que es esa, no, Mota? Sí, acá hay, viste, ah, güey No, pues el que todo lo sabe, le dicen ahora Ay, ay, ay El pedo es que haya papas Vamos a ver un poquito de maderíux Y ahorita hacemos una camión No, no, mira Me voy a llevar esto, güey Si te cabe Trataré, güey Porque si hay papas, tú, machete Déjate de hacer pendejo Ay, cabrón, esa madre me asustó No, machete, a ti que no te asusta, güey Sí La neta creo que ya me perdí, Mota Y el Emilio va al siguiente, sí Ah, pero no lo puede Ya era el Emilio, ¿no? Ah, no No, el Emilio ya no es, este, el mod Sí, no Sí, pensé que todavía seguía ¿Dónde, vergas, estás, Mota? Aquí en la aldea, güey Pinche Emilio andaban abre y abre pendejas y no silenciaba a nadie No les daba su bancita, pues mejor se lo quitamos ¿De qué sirve? Pinche Loli, le tuve que dar yo sus pinches banes Por tablas pendejas de su embarazo Ah, aquí hay papa, güey, ya encontré, güey Yo creo que con este la armamos Y el, el, este, el Facebook que ya, ya baneó a Loli, dice Por andar también con sus pendejadas ¿Están haciendo de pedo ese vato? No, le pegué yo, güey Pero ¿Tú no estabas, verdad, pinche fomota? ¿O no sabes lo de la Loli? Ah, sí, no lo sé, güey No, no lo sé Pero sí, ¿sabes quién es? Sí, no, sí, es la que juega Ah, güey, estás bien pendejo No juega nada, ya, güey Ah, no, no juega nada No, güey, es una sub de Lujuanito Que trae un celerón Entonces dice que tenía dos semanas de embarazo, güey Fue al, este, hacerse sus Ultrasonidos Sus ultrasonidos, güey, y todo el pedo Para chequear el corazón al morro y que todo esté bien Ah, mami Y aferrada, güey, que tiene dos semanas de embarazo Ya, ya quería ver su No, fue, y que le dijeron que todo estaba bien Y le enseñaron el corazón Y que, no sé, dije yo, no mames Ah, sí, güey Pero es, es como, como el machete, güey O sea, la morra no está bien Ah, o sea, está, está, está enfermito, ¿qué pedo? Siente como el machete, ¿no, güey? Sí, sí, güey, sí, pero nada es para que me lo repita ¿Qué estás, güey? Canta, sí, ya, güey Ah, bueno, güey, pues que... Ven para acá, mota Mientras pinche Juanito la preñó, güey Verga, está muy profunda, está como el calaca Uy, pues, ¿qué le estás haciendo al mota, güey? Espérate, güey, quítate A la verga ¿Qué onda, compito, voy llegando? Ahí quedó Lleva hasta el carbón No, vámonos a la verga, vamos a dormir Espérate, es muy piedoso No, a mí me vale verga Lleva hasta el pinche carbón, cabrón Vamos a ocupar un chingo de carbón Ey, que te va a coser el fundío Uy, uy Llegaron las calacas ¿Cuándo hará ruta? No sé Mañana Ahorita Ahorita ¿Qué marrano ya está andando durmiendo, desgraciado? ¿No hay mota? Ay, qué madre, tío, ¿no? Me iba yo a dormir, pero... ¿A qué mota que no puedo grabar? Y su, compadre No, estaba yo clonando al pinche toxi, güey Cuando me dijiste eso, dije, no, pues Y que regresas todo el pinche cerote, ay, que vámonos, Remain Vámonos Vámonos al Minecraftcito, eh Vámonos ya, güey, vámonos Vámonos, pendejo O tú te atraviesas a lo pendejo Que vale, aquí está la grava, güey Vámonos ¿Qué? No me prenden mi pinche tela ¿Qué? Ya se fue el Jairo con el machete y ahí quedó ¿Qué dónde? Anda, anda Aquí anda el machete muerto, sí Ya se fue el Jairo Pues es que a los Lunan dice que no le gustan los peques Le gustan los grandotes Grandotes Barbones Que te gustan los grandotes y barbones Como el machete Y con voz de pito Con voz de hombre, güey, no de pito ¿Y qué? Yo no me estoy apuntando No estamos hablando de ti, güey Sí, güey Están diciendo que con voz de pito ¿Crees que ya se lo vean? Que soy yo No eres el único que tienes voz de pito, güey Pues sí Amota, por acá no es, es pendejazo Espérate que acá hay otro día, güey ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? Tato pendejo el machete Pues sí, pero ¿Qué se le va a hacer? Hay un puto son videojuego esperando por mí Y creo que es un creeper Mira, güey Aquí hay un pantano para sacar el Sly Ándale ¿Para sacar qué? Sly No, pues a ver qué verga sea Ay, apache, miren lo que encontré Un dildo Ándale Diamantito, eh Un pichelido diamantado Así como lo quita el señor 500 pesos 500 pesos Una manzana encantada Ah, no había manzana Nada más es una manzana Revisa todas las casas, cabrón ¿A qué veniste, güey? Oigan, oigan, oigan El mora es una ratita del Minecraft, dicen ¿Quién? Oh, este gigantote, qué pedo, mota El mora No lo mates, güey Ni le pegue, güey No, no, pero este quiere Porque te desmadra El golem, el guido a la aldea, güey Pero no sé por qué más está encerrado, güey Aquí está lo que Pues lo han de ver encerrado, güey Yo creo que por eso Oh, pero no te hace nada No, no, no te hace nada Si le pegas, no, güey Si le pegas, te rompe tu madre ¿Y no lo puedes matar a este? Sí, pero te va a romper tu madre Antes que lo mates, güey Oye, como el Big Daddy Dale Calaca, ¿te vas a comprar el Play 5? No, compas, yo soy de Xbox Ah, güey Escuchas todos pendejos diciendo eso, güey Sí, güey, no, mames Escuchan bien pendejos Preguntando eso, compas Obvio, güey Ya está, güey Ya me hirieron No, güey Tú no te acüites ¿Quién se fue? Espere, güey, aquí está un slide, güey Machete ¿Qué? Aquí está el slide, güey, güey Mátalo ¿Quién se va, Machete? Oh, esa madre Sí, güey, ese es el slide, güey El Jairo Mátalo Yo les digo las gelatinas Ah, top Estás pendejo, güey ¿Pues no son gelatinas, cabrón? No, güey Ay, con tu puta madre Tu puta mapa no tiene hierro, machete Vete a la verga Tiene más grava que todo, güey Sí, güey, aquí no hay hierro, güey Ven, mota, ven, mota Aquí traigo dos bolas Ven Velas Akira Abajo ahí No las puedo agarrar Ahí está Mira, ahí hay un gato ¿O qué es un tlacuache? Es un gato Es un gato Tiene que darle Descado crudo para que pueda Oh, pues ahorita me la saco Descado, no, pepes Vámonos, pues Espérame, voy a ver si Ya, vámonos Vámonos, que aquí espantan, güey Sí Vamos por acá No mames, es un puterísimo de grava, güey Sí, güey, tata, medio ¿Está bien culero o qué? Lo que le sigue, güey Como el dueño Pinche, mota, como eres mamón, cabrón Como el dueño, güey Es que, espere, güey, mira, mira, espera Esperte, mira ¿Dónde está, dónde? Vete Mátalo, güey, mátalo ¿Qué es? El pinche Enderman Oh, no, pues yo no traigo nada encantado Ni el corredor Cámara, cámara, pinche Jairo Ahí quedó Ahí después Ustedes que no pueden andar enamorando a la mujer del machete ¿Dónde está, dónde está? Ah, me lo chingué, me lo chingué, me lo chingué Ahí quédate, güey, ahí quédate, güey, por mi cosa ¿Y dónde está esa madre que lo maté? ¿Qué, güey? ¿Qué es lo que te da el... esa mierda? Es una perla, güey, pero a veces no te da nada, güey ¿Qué coordenadas estás, güey? Estoy en 52, menos 6, 47 ¿52 negativo o positivo? No, 52 Y el otro es menos 6, 47 ¿Esta madre que es un zombie? Hay una persona con aldeanos que hace Sí, es un aldeano, pero... Muy mamón Pero ¿sabes qué, güey? Yo creo que ahí estuvo Ya está viendo manche, güey Y sí, las 3, 17 No mames, dejaste que el moto cortara cerote para venir para acá y ya te vas Ya, ya voy a dormir ¿Ya ubicaste mota 50? ¿Cuál te dije? ¿52? Pero es positivo, güey Sí Un bañito de agua fría y a dormir, güey Chingón No, o sea, nomás es 52, no trae ni más ni menos Bueno, eso es positivo, pues Ajá No hay más, manche, machete, no seas mamón Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Está de noche todavía, güey Tira el huevo, ahorita le tiro el huevo al moto en la cara Es más, se lo voy a pasar por la espalda Ándale Ya te vi, güey, ya te vi, ya te vi Vamos, que ahí va un pinche creeper atrás de mí, güey Es una araña, no mames, ya no Creeper, güey No, era una araña, cabrón Mi directo hasta aquí llegó El mío también ya estuvo Ahí nos vemos, mañanita Vámonos mota en la casa ya A dormir, compita, saludos a todos Y nos vemos mañanita ¿Quién dijo? Te quiero porque no puse la brújula, güey Así como va ¡Vámonos mota en la casa ya no! Gracias por ver el video.